suscríbete a la panterita 30 AM la radio más potente del país Cardinal Deportivo número uno en todo el país 11 horas con 30 minutos a la audiencia de ABC Cardinal la audiencia de ABC TV, bienvenidos al Cardinal Deportivo ¿Qué tal Dani? ¿Cómo te va? Bien Federico, saludos para todos Muy bien Federico, saludos a todos Todo bien, buen día para todos Bueno, se le fue otro tren a Olimpia el equipo volvió a jugar muy mal la cancha llena como hace mucho no se veía la gente fue a despedir un escenario de mucha pasión para muchos de ellos había fotos muy emotivas pero se encontró con una realidad que no tiene nada que ver con aquellas grandes jornadas y fue la de un equipo muy pobre que cayó otra vez ante el verdugo de siempre en los últimos tiempos y esto es una debacle muy grande otra vez en lo económico porque Olimpia sin merecerlo podía pelear el título y me decía alguien hoy en la mañana los pagos empezamos a vender el viernes y con esto no vendemos ni una silla hoy en día porque no es que no hay premio por la Copa Sudamericana como pasó en la anterior caída ante Ameliana sino que el entusiasmo se fue quien sabe donde hay bronca Palermo por ahora no se mueve hay mucha bronca la diligencia con algunos jugadores creo del técnico también lo que dijo ayer y bueno dejó pasar una oportunidad que se le había presentado casi del cielo porque no había hecho mucho para llegar a esa oportunidad pero si ganaba a lo mejor la cosa cambiaba como siempre decía en el fútbol un envión verdad una cosa y eso es lo que hoy el hincha Olimpia no se explica todavía cómo puede ser que el equipo haya jugado tan mal porque venía jugando mal alguna vez aceptable discreto pero tan mal ayer en lo que era el partido que muchos jugadores querrían jugar yo lo que creo es convengamos que la era Palermo su equipo cosechó más de lo que mereció rápidamente hacemos el conteo luqueño 2 de mayo nacional en los tres partidos Olimpia no mereció ganar y ganó inclusive te diré que contra esportivo mereció perder o sea porque creo que en algún momento Palermo utilizaba como muletilla también miren que no perdí todavía acá en el torneo local ayer hacíamos el conteo que Ameliano fue el único que le ganó Olimpia de este año y ayer no fue la excepción y yo creo que muchas veces cuando uno va se quiere aferrar a la ilusión que la ilusión es eso o sea aferrarse a algo y a veces quererte aislar de lo que es la realidad y ayer más que nunca por un lado estaba la ilusión de despedir el viejo estadio y por otro lado querer negar lo que es la realidad que se vio y solemos decir que cuando uno está en cancha ve mejor cuestiones tácticas estratégicas y ayer en el otro rol vos sabes que y me ponía a pensar porque siempre la mayoría es la que no va a la cancha por una matemática básica y ayer en ese rol decía que feo que mal porque capaz nosotros en cancha y por el tema del rol estábamos más pendientes desde la parte profesional la parte táctica la parte cancha yo te doy la contra cara a la moneda por eso quiero nomás de verdad que viste que ayer me tocó en el otro rol y decía que partido y yo en el otro rol y a mediano este acelera un poquito me dio hasta pena el equipo de Olimpia sinceramente el equipo la gente de Olimpia no no el equipo de un funcionamiento el rendimiento ayer yo no sé después de cuánto tiempo presencia voy a transmitir el partido de Olimpia y me hizo recordar aquellos equipos que jugaba a lo que salía en la época en que Olimpia vivía un periodo de inestabilidad lo que iba a ser el último si no reabrían este aquel Libertad Olimpia el 3 a 1 el año pasado por eso yo te hablo por lo del marco lo que hace rato ayer había un marco que no era digno de la campaña que está haciendo este plantel totalmente y que lejos de levantarlo en cuanto a lo moral en cuanto a motivarlo parece también que a algunos jugadores le ha asustado esa multitud es como que fue contraproducente eso para los mismos jugadores porque el partido les pesó hay que decir que el partido les pesó a los jugadores desde la actitud pero el partido les pesó esta es la realidad Olimpia acabo de citarte contra Nacional mereció ganar contra Luqueño mereció ganar hubo miedo escénico 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 es cuando vos venís jugando para 6, 7 o hasta 8 puntos y bajaste 2, 3 ¿sabes por qué yo digo y sostengo esto? ¿Ayer la Rúa la tocó o no? poquísimo porque a eso quiero llegar y me da pena la Rúa también porque en esta mesa le pusimos crédito por el saldo y lastimosamente Palermo tiene la razón hay que decirlo Lagunero se escondió había jugadores que se escondía o sea Dani ¿a qué decimos cuando un equipo no juega nada o yo al menos? cuando alguien tiene la pelota y no sabe qué hacer ¿cierto? y ese era ¿y eso sabe a quién le pasó ayer? a Capazos por eso mucho le criticaron a Capazos porque Capazos le pasaba a Barreto también claro porque todo se pone no hay ningún receptor y aquí no va a tocar yo le entendería a usted a Ariel Fabio claro que hubo miedo le superó el partido a los jugadores yo les entendería si es que contra Nacional en el Arsenaerico había un desmarque y tocaban tocaban y a Rúa era figura Berli era figura Prato era figura Arón ganaba pelota que los centrales decían vení esto yo o sea yo en el rol tanto así como contra Nacional porque no 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 pero había una apuesta mucha más o sea por llamarlo era más suelto estaba más suelto el equipo vas allá es que no tampoco hay un marco de vuelta para la gente de tarde un marco increíble dame una situación en los tres partidos que te cité que Olimpia ganó Luqueño 2 de mayo y Nacional o sea yo te entiendo Olimpia Olimpia hizo 6 o 7 puntos más de lo que mereció entonces lo que ha de preocupar yo creo que en Olimpia van a decir ojalá sea miedo escénico porque el marco de ayer no se vuelve a dar ¿verdad? entonces se supone que ah veníamos para 6-7 venimos pero se perdió porque la eliminación de la Copa Sudamericana que también fue un partido horrible de Olimpia también estaba con un estadio lleno y había tiempo cuando Olimpia jugaba contra el chico en un estadio así y le ganaba con autoridad le ganaba pasándolo por arriba si no salían las ideas futbolísticas por eso entiendo la comparación de Ariel de aquel equipo de Noé Subizarreta de Pacielo quizá cuando costaba mucho porque a ver la cara de Capasso a mí me llamó la atención en el primer plano la cara de Capasso después del gol de Capasso de Capasso después del gol él estaba atenazado y eso no es porque no puede ser que siempre con el mismo libreto te gana el mismo equipo ¿verdad? con el mismo libreto claro porque Capasso jugó su primera vez contra Hermeliano mira que pueden hacer Olmedo también si entra Petra Brizuela quiere decir que y no es por el Petra Brizuela pero no jugó ni un minuto bueno en Olimpia hasta ahora en los dos ciclos no es para Olimpia lastimosamente y si entra que Derlis González fue uno de los últimos cambios ¿no? ¿qué es este? estuvo más entre Arrúa y Derlis no por eso Arrúa Derlis Prato Prato siempre poniendo que el centro le caiga la cabeza Prato juega su apellido siempre con la pelota pasada o la pelota la vez pasada destacamos que hicieron bien los ingresos de Redes y Fernández Redes por eso fue titular no marcó para mi diferencia Fernández los primeros 10 minutos del segundo tiempo algo ayer lo que escuché cuando venía al programa sí o sea pero después cayó pero a ver también en esta cuestión que es paralela que todos los clubes grandes tienen con jugadores en la primera que falló Fernández ahí ya el estadio se le cayó por eso cuando él tira mal uno de los últimos córner él se desploma pero agarrar las últimas dos jugadores como Federico comentaba como los grandes cuando tienen los minutos por eso ese ah miran pues cuánto adicionaron mami ya no hizo tiempo en el segundo tiempo por eso para mí no fue exagerada la adición pero el partido era el famoso aunque hubieran adicionado 20 minutos así mismo ¿te acuerdas cómo termina el partido? es una pelota del zaguero que chuta 70 metros para el arquero o sea vos qué querés hacer en la última ir para adelante y esa jugada que terminó con el remate de Prato que Rossi sacó al córner fue un remate de Capazo que de suerte para no decir otra cosa es que Olimpia dan las dos situaciones que más o menos generó cierto cierto riesgo porque tampoco fueron muy claras fueron producto de pases largos para no decir pelotazos largos la de Cardoso para Prato que le pega y después un pelotazo largo de Olveira que desequilibró fue el mejor pase para mí de un jugador el de Olveira para mí entonces yo acá uno de ellos este es porque hubo un descuido ahí de Martinich yo sé que Palermo solamente trabaja no quiero decir que sea Aragán Palermo pero lastimosamente no se ve el reflejo del día a día de la semana ayer al menos no se vio nada porque para ser esos equipos de amigos que se juntan y juegan a lo que salgan no hay nada mecanizado nada preestablecido en la salida pequeñas sociedades triangulaciones desmarque te tomaba la pelota por ejemplo Gómez miraba nadie se movía no había una rotación así para buscar explotar los espacios desorientar al rival era la nada Olimpia ayer y de la autocrítica tampoco no hubo demasiado porque él dice a partir de ahora ya sé con qué jugadores voy a contar con quiénes no quiénes están preparados aptos para jugar Olimpia pero eso también es hay que escuchar bien esa rueda de prensa porque es un sincericidio o sea están jugando jugadores que no merecen entonces que juegan con el apellido y quién los elige él es el técnico él es el responsable también y ayer ¿cómo es tu frase Ariel? vos dijiste vamos a ver de qué están hechos claro ayer fue mejor parecido ay me dio pena a la pucha me dio pena de la nada te surge la posibilidad de pelear el campeonato pues es lo que es de la nada te surge porque Libertad perdió porque el cerro se acerca porque los dos tienen un fictur complicado en dos semanas y es como que vos estabas durmiendo y viene alguien y te dice despertate vamos a la fiesta y qué pasó cero reacción cero reacción yo por ejemplo y esto lo vengo diciendo desde el primer partido y Dario que está al lado lo de Páez lo de Páez Páez es un delantero que se pasa tocando atrás y él no es mala presión ya es su juego un delantero que retrasa la pelota eh lento alguna fintita por ahí pero él su pase preferido es tocar atrás para gente que tiene la mínima inventiva que son los que vienen atrás entonces el juego limpia es la otra vez recordemos como ganó ¿verdad? porque si no ganaba los ponchazos contra el Nacional con el gol de Martínez sobre la hora tampoco hubiera tenido la posibilidad de ayer Lucas Prato un parate bueno y a quién ayer decíamos cuando escuchamos a Palermo en vivo en directo y quiénes van a jugar porque a mí también me contaron hoy esta mañana que ayer la dirigencia que no suele ser muy dura con varios jugadores en tiempo real en pleno partido nos podían creer es que ellos forman parte del problema nos podían creer como este jugador nos podían dar ese paso y y se comportaron como hinchas en un momento ¿verdad? ¿se entiende? claro y están los jugadores por esas cosas que a veces nos pasan en el palco con la desesperación de ayer porque lo que produjo Olimpia vamos a ser fríos lo que produjo Olimpia en medio de estar afuera del campeonato estar afuera del campeonato de preocupar a sus hinchas porque no se sabe si se va a poder contratar en el mercado lo que produjo Olimpia esta semana fue un efecto casi milagroso la tensión de todo el país con la cancha la inauguración el proyecto de las bandejas la venta de Paco que arranca el viernes el tema de de Yapa pelear el campeonato y otra vez el equipo con el técnico fracasó de Nintendo ya se quedó sin partido internacional en el mes de marzo abril marzo en marzo claro porque ahora inicio de marzo si cuando faltan 6-7 fechas se quedó sin que el campeonato tenga una razón cuando si ayer ganaba era expectativa a full y como el domingo juega contra el general caballero en Mallorquín fíjate que si Libertad le gana a Cerro va a 12 y te vas ya con capas caídas después tiene que ir al clásico claro pero como siempre decimos Dani no solo tiene que esperar varias caídas sino este rendimiento ese es el problema porque si ponerle que Libertad pierde de vuelta ahí nomás queda todo sacado claro no es que por eso si Cerro le gana a Libertad el viernes y Olimpia gana su partido queda a 4 de Cerro y jugas contra el Cerro en el clásico en la nueva olla o sea matemáticamente no no pero yo creo que ayer ya renunciaron verdad porque claro al decir ya sé no es un volver a empezar pero si un punto de partida de saber con quien vamos a jugar a partir de ahora quien no se puede poner mal la camiseta de Olimpia un montón de cosas que vamos a estar desgranando después de la conferencia de Martín Valermo si porque fíjate que contrastando con los dos quienes perdieron en esta fecha fíjate que en el caso de Libertad ellos pueden argumentar bueno acá nos equivocamos y volvamos a lo que fuimos hace un mes dos semanas un mes y medio en Olimpia son conscientes que la cosecha fue más generosa que el rendimiento es como que vos citas el tema de repente le despertaron es como decir todavía es diferente porque caídas pueden haber Cerro está allí luego de haber empatado seis siete partidos y cuando acá hablamos del tema o sea vos tenés que sostener con rendimiento este deporte sigue siendo apasionante porque genera situaciones donde Olimpia y Cerro estaban solamente a un punto de distancia y eran los que estaban por detrás de libertad pero vivían realidades diferentes por eso yo hablaba del calendario y ese es otro agravante con lo que ocurrió ayer ayer tanto Ameliano como Olimpia cierran su agenda de abril hoy tenemos un último día mañana feriado el uno de mayo ayer Ameliano jugó su séptimo partido de abril su male que jugó contra Paranaense con lo que significa el desgaste de jugar contra un equipo de Brasil se comieron un viaje a Montevideo y ni hablar de Venezuela y Olimpia ayer jugó su cuarto partido en 30 días físicamente hubo diferencia a favor del que descansó no entonces hasta eso es un male en una ciudad del interior de Venezuela con vuelo comercial o sea el que estaba descansando ayer terminó calambrado el que tuvo un trajín siendo humilde terminó con las botas puestas entonces todo eso hace que se haya tocado tocado fondo creo que ya está yo esperaba ayer pero también soy iluso esperaba ayer que paramos y ya me voy pero siempre me pongo iluso como en la época de antes cuando no le encontraba la vuelta se iba cuántas veces esperamos lo de Bernard también lo mismo porque no le encuentro la vuelta los técnicos paraguayos hacen más a menudo eso convengamos si era técnico paraguayo antes ya lo iban capaz se decía el señor muchas gracias Martín Palermo hasta la vista claro yo creo que vamos a escuchar ahora para la tele y después en extenso en el momento de la radio yo cuando veo es una especie también de manotazo de de ahogado porque como bien marcan porque ahora dice bueno de ahora en más por qué esperar y hasta me parece que me recordó a la época eso es muy de tribuna esa para la tribuna para que la gente que fue mira el marco que hicimos eso de de tribuna lo tuyo no no lo de Palermo ah no yo pensé en la época de Don Issa Guizarrete como ayer no 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 cuando Palermo no no cuando Palermo se refirió por el marco que hubo ayer ajá era me recordó mi época no por eso eso yo te iba a decir que era de boca y que era hinchada que tiene que ver eso es para que la gente que le quiere criticar con argumentos diga que marco le metimos y quiere zafar no no saca chapa también porque Palermo no tenía miedo de este tipo de partidos y capaz que vio que alguno no podía parar yo creo que fue dirigido eso porque añadió añadió a eso el tema de quien está hecho para jugar no limpia y quien no o sea él creía que era una especie de platense donde podía dirigir 10, 15 partidos porque que después de tantos partidos y como acá se le cayó la oportunidad al cielo después de haber desperdiciado y de ahora en más ya tuviste tu momento americano en la sudamericana para tomar tu decisión drástica la primera frase que soltó fue algo más profundo dijo no a mí dijo era la fiesta total y nosotros nos tuvimos a la altura y ellos fundieron la fiesta está Leonardo Villagra de general caballero de ameliano pero camiseta roja digo pues acá me está diciendo amigo Kiko el miedo que el 7 de rojo jugaba como era increíble Salcedo se desgarra en el primer tiempo como puede ser posible el 7 de Valdés Iván Valdés el Iván Valdés me dice como pero Salcedo como se va a desgarrar en el primer tiempo y esas son las cosas o hay una mala preparación o el gol no se cuida mucho fue en una jugada en la que él barre y va al cruce barre una entrada al regalar por derecha y allí al cruzarse al tirarse siente el el posterior Leonardo hola buen día Leonardo ¿cómo te va? buen día buen día un gusto un gusto saludable y saludos a la mesa igualmente Leonardo costumbre ya para ustedes estallos llenos y le ganan a Olimpia la verdad es que no es el costumbre creo que en todos los partidos que jugamos contra Olimpia hicimos buen papel todo todo el plantel estaba motivado creo que la motivación era grande jugar contra contra Olimpia o Cerro o Libertano pero este era un partido especial para nosotros por lo que era ya un archi rival que que la Olimpia claro digo porque me acuerdo aquel partido en cancha de Sol de América algún partido el año pasado en cancha de Olimpia con poca gente él hace el gol en la encarnación sí hace el gol en la encarnación Leonardo con mucha gente Copa Sudamericana está lleno con mucha gente y ayer partido histórico va a quedar Leonardo Ameliano como el último rival de Olimpia en la actual cancha históricamente le ganó el partido o sea eso lo motivó a ustedes como decís la cantidad de gente cuando entraron al precalentamiento después volvieron al vestuario y dijeron vamos que podemos porque se notó una motivación extra a la hora de marcar a la hora de contragolpear de ocupar los espacios que no siempre se dan el domingo a domingo claro claro la verdad que como te estoy diciendo fue una motivación muy grande nosotros sentíamos más más la gente gritando sentíamos más los jugadores Ameliano que los otros la verdad que hicimos un buen papel en toda la línea en toda la línea la defensa medio campo y más los delanteros porque si le dejamos jugar a Olimpia hace bastante daño y creo que hicimos bastante bien eso le cerramos todas las líneas creo que le quitamos el balón jugábamos jugábamos y la verdad que tuvimos ese gol y de ahí en más tuvimos la la certeza de poder controlar el partido bueno yo le pregunto a los compañeros acá aguantanos Leo sacándonos la careta porque vi muchas reacciones hoy diferentes el posteo que hace Leo Villagra en Instagram ¿qué te parece Fabio? y nada bueno otro día vas a tener que aguantar si pasa algo diferente pero está bien parte del folklore claro entiendo que forma parte del folklore pero preparate querido Leo para cuando jueguen para uno y eso las cosas te van a gritar te van a tirar ¿sabes qué implica esto? si sabes jugar en el juego querido para adelante Leo en eso en eso quiero aclarar ¿no? si se mal interpretó eso no yo me aguanto todo para que futbolista puede aguantar bien está para eso para aguantar entonces el fútbol para caballero es para hombres no para mujeres el fútbol va a aguantar pero se mal interpretó o sea yo estoy viendo no sé si en las redes sociales ustedes viven también un programa que se llama Polibandi y el Vichenso Vichenso es mi amigo le escribo yo le escribo y ya me había dicho que cuando haga un gol festeje así y él y ustedes si quieren buscar buscar Polibandi y dice ahí imagínense a Olimpia imagínense a Cerro así dice y yo solamente puse eso y se mal interpretó o sea se generó un murmullo grande y se armó el quilombo yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo me banco todo bien tengo 15 años de carrera no tengo ningún problema ningún problema ahí está el otro implicado quien es Magena Magena Olimpia sería más o menos su sintonía Magena Magena Pobrecito Olimpia Pobrecito Olimpia es el programa Polibandi ¿a dónde se busca eso Leonardo? ¿cuándo? el programa Polibandi que dijiste ¿a dónde se busca? claro claro se está viendo en otros canales en todo el mundo ves todo Paraguay ves Leo yo le sigo a él le escribo Magena Magena hasta los pequeñitos dicen sí Leo ¿y recibiste algunos mensajes ya después del posteo? claro claro ¿para qué Polita recibe eso? no pero yo digo producto a partir de este posteo te digo de esta imagen claro he recibido así o sea no amenazas de muerte nada le van a tocar a mi familia es famoso que son muertos nadie te conozca yo está 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 jurando pero gracias a Dios nada le amenaza de muerte toda esa cosa hasta ese punto hasta ese punto yo creo que no vamos a llegar pero aparte esto es solo fútbol no es para tomarlo de esa manera pero nosotros te preguntábamos te planteábamos si iba a aguantar justamente esa parte del fútbol porque los vinceros limpias se van a tomar la no sé decirle la vendetta y te van a cargar y vos tenés que ser fuerte allí claro por eso te digo el fútbol es para caraballeros se aguanta todo si vos poteas algo tienes que aguantarte muy bien tienes que aguantarte está bien imagínate ahora estoy poteando y me retiro mañana porque no porque me van a gritar gente está bien y vos 15 años de fútbol por un poteo voy a dejar y porque la gente me grita ahora me dicen que el poteo este es claro he jugado en 4 países y más gente había más gente que te poteaban te llamaban te mandaban a la mierda 40.000 personas 50.000 personas acá en Paraguay 100 personas te gritan le doblan esa vía ahí está no me banco no no ya sentate tu postura te bancas el tema claro o sea no es que vas a eliminar ni nada ahí está bien claro es todo el fútbol es folclore imagínate ahora a mí me está tocando a mí y cuando cuando se jugaba al clásico se jugaba al clásico también ellos posteaban mucho el arquero de Olimpia algunos jugadores gritaban cuántas veces solamente ustedes o sea los periodistas no ven eso no nosotros vemos todo incluso agradecemos tener la posibilidad de hablar con vos para para hablar primero de la gran victoria pero también de esto que fue un hecho personal tuyo y que vos te has batado pero en el fútbol internacional y todo pasa claro en todos lados si en países donde los jugadores un montón pero eh estaba mirando recién los escritos que había y son lógicos imagínate que nosotros por una opinión que a veces no le gusta al hincha nos escriben nos insultan a un montón de gente imagínate que vos no ibas a esperar que los perros te agradezcan te feliciten después de esto verdad ahí está 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 claro si Fabio me preguntan ¿cuántos seguidores tiene ahora? ¿cuántos seguidores tiene? vamos a mirar te quiero hacer una pregunta directa Leo vos sos serrista Leo Leo si vos sos serrista ¿ana? sos serrista te pregunto si sos serrista no no ¿por qué le preguntan eso a Fabio? no le pregunto porque algunos me están preguntando casi no pero ¿tiene que ver con eso? ¿disfrutó con Ameliano? no no yo no soy ni de serrista ah ok ¿y sos olimpista? sí yo soy olimpista 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 de chico y justo el show que yo hice se mal interpretó nada más pero yo soy olimpista soy olimpista y no lo niego está bien está bien por eso por eso era la pregunta porque si era serrista pues la gente dice ah con razón pero con lo que te dice bueno 15 mil Leo tenés 15 mil 200 seguidores en Instagram ya te seguí está como Leonardo guión bajo Villagra 25 pero ahora ya está en modo privado no modo privado habilita que pueda hacer negocio y si tenés más seguidores Leo no vaya a ser güiro no más adelante que se calme el mar que se calme el mar está bien olimpista de chico pero va defendiendo a full ameliano claro ¿en qué otro país estuviste Leo? Colombia México Ecuador y Bolivia ah sí sí bueno recorrido amplio velocidad velocidad acá bueno la gente acá la gente dice y cuando se vayan hacía gestos quien decía algo no le recriminaban a los propios hinchas bueno Ariel te acuerdas cuando se hizo el gesto de la gente de Cerro fue un terrible sí se nos dio la reacción hasta ahora sí no no y después está el tema pero uno se banca está ya a ver un poco y ¿tienes familia Leo? ¿familia ¿tienes? sí mi señora tengo mi señora ajá ¿y ella qué te dijo cuando comenzó a ver ahí el ella se ríe nada más ella se ríe porque ya pasó bastante tiempo conmigo ya conoce que es el fútbol también ella ella estuvo desde que yo empecé el fútbol ya sabe que es el ambiente del fútbol a ella también le escriben y ella se ríe ya sabe el folclore también del fútbol Leo pero bueno entonces eras perfectamente consciente de que esto podría tener este impacto o no me diste que hasta este punto iba a llegar y hasta tuviste que privatizar así entre comillas tu cuenta tu red social bueno o sea no no pensé que iba a boom de explotar así no no pensé porque o sea se mal interpretó y ahí y ahí fue todo o sea no yo pensé que nos iba a explotar porque yo pensé porque no fue para la gente de Olimpia o sea nos hice de mala manera porque como yo te digo soy hincha no es de mala manera que esto es lo que yo hice eso que quede claro bueno está Leonardo ayer ganaron vienen de ganar en en Venezuela qué tal el viaje de Venezuela cuánto tiempo pusieron de Venezuela hasta cada viaje largo sí la verdad que fue cansador muy cansador de Paraguay a Lima es 3 horas 40 y de Lima a Venezuela era 3 horas 45 50 minutos bueno más de 7 horas más la espera de compañía más de 7 horas y esperamos casi 3 horas y si 10 horas no aburrido feo feo tedioso y de vuelta casi hicimos casi 20 horas y aún así llegamos llegamos el el sábado sábado a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana encima ni durmieron porque en el avión no se puede dormir es un avión chico llegamos a las 6 de la mañana hicimos el sábado a la tarde una compensación y a la concentración de vuelta ellos jugaron ya miércoles qué barro y ayer parecía el equipo que estaba más entero gracias Leo y ahorita cuenta de vuelta vamos a ver la opinión y esta tarde vamos a mirar dale un gusto un gusto igualmente Villagra había dos Villagra el otro es César Villagra César Villagra este fue Daniel que hizo una gran jugada en la cancha de Sol América ¿verdad? sí porque él él tiene la característica de ser picador sí sí claro claro él sí y por eso yo recordaba el gol que le hace a Olveira en Encarnación para el 1 a 0 después limpia empata y luego termina 2 a 1 con el error de Tuco él es el que hace los goles difíciles Leonardo Villagra César Están Rubio me dice el azulgrana está bien lo que hizo ese mes si siempre escucharon el tema 6 de la mañana el sábado llegaron de Venezuela sin dormir a la tarde un movimiento concentración sin movimiento lunes a jugar claro por eso y el que primero tuvo que recurrir a un cambio por lesión fue Olimpia por eso por eso decía ayer Olimpia jugó su cuarto partido en 30 días y Emiliano jugaba su séptimo partido con lo que significa ir y volver vos decías Fabio partido de miércoles recuerdo pero el partido de la 10 de la noche o sea técnicamente terminó jueves madrugada para el físico del jugador que está acostumbrado al horario paraguayo ellos no que se fueron se acomodaron allá vos hace poco recordaste cuando Fossati en la época dulce de cerro para evitar ese traslado que es muy molestoso cuando tenés un vuelo de madrugada pidió concentrar en el Borbón para ir directamente al aeropuerto te estoy hablando casi de un nivel charter o viaje corto a Emiliano a Buenos Aires para Juan Contigre y bueno y acá cuando te decía hicimos Lima espera tres horas después Venezuela y otra vez no por eso yo entiendo lo que generó en la red pero si otra vez el foco el hincha Olimpia tiene o puede hacer las dos cosas indignarse con Villagra pero debe entre comillas indignarse preocuparse criticar lo que ha ocurrido con su equipo yo me quedo con ese más después de este testimonio ahora de lo que fue el viaje vos podés quedarte con compañía quiso hacerse gracioso decir che no ganó hasta en lo físico un equipo que volvió a las seis de la mañana y no es que hicieron no sé dos días de hidroterapia eso que vemos en los documentales que entran en el polar hay perbáricas ahí está lo que chiquen cuando dijo con lo de palmeiras no llegamos a las seis de la mañana y dos días después nos fuimos para uno a ganar bueno después recordamos que Villagra fue gobernador hace dos años de torno a apertura nacional bien adiel estamos con el doctor Carlos Siblebar ese abogado de Matías Rojas doctor que tal buen día como está buen día primero le aclaro que no soy doctor soy abogado no tengo no tengo el título nada más que para aclarar la audiencia y no arrogarle títulos que no tengo está bien tanta gente se arroba que me parece muy honesto de su parte abogado ser honesto con uno mismo está bien está bien bueno si quieres hago un pequeño resumen por favor de lo que ha sucedido adelante por favor adelante se firmó un contrato entre Cerro y el Club Social Deportivo Defensa y Justicia de Argentina el 10 de julio del 2018 por el cual decía que cuando el club argentino optaba por la compra entonces tenía que comunicarle a Cerro le comunicó a Cerro y compró los derechos federativos del jugador en la suma de un millón quinientos mil dólares la ley el artículo 12 de la ley 5322 barra 14 que establece el estatuto de futbolista profesional indica que le corresponde al jugador cuando es una venta al extranjero el 20% que debe ser depositado por el club transferente a disposición del jugador y que estos porcentajes son irrenunciables por parte del futbolista se inició el juicio el 19 de junio del 2020 junio del 2020 Cerro puso una excepción de precisión que perdió con costas y contestó la demanda basándose en la cláusula sexta del contrato que en uno de los apartados decía que todos los montos expuestos en el presente contrato son considerados netos y libres de cualquier impuesto y o retención y o restricción y o gravamen quedando a cargo del club argentino el pago de todos los impuestos que puedan afectar a los mismos y con ese argumento dijo que Cerro no tenía que pagar nada se olvidaron de varios artículos del artículo 6 y 7 del código de trabajo y también de que la ley anterior que era mucho mejor que esta la 88 barra 01 obligaba al transferente Cerro Porteño a depositar el dinero en la asociación paraguaya de fútbol sin cuyo requisito no se autorizaba la transferencia esta nueva ley no decía nada se inició el juicio se peleó el juicio y el 10 de agosto del 2021 acuérdese esta fecha agosto del 2021 el club Cerro Porteño fue condenado a pagar 300 mil dólares más 30 mil por indemnización compensatoria que es porque nos obligó a iniciar el juicio y por la demora del juicio más honorarios Cerro Porteño el juez fue Jorge Barbosa el sexto turno y le condenó también a pagar intereses del 2,3% yo apelé en tiempo porque yo quería que la indemnización compensatoria sea del 20% y hay una acordada muy importante la 1,107 dictada por la corte en pleno en el año 2016 que implementó el trámite electrónico en las notificaciones y en los recursos para todos los juicios menos los laborales pero luego la acordada 1192 de fecha 2017 amplió esta implementación en los juicios laborales esto significa que todos los escritos y todos los recursos se hacen electrónicamente esta acordada es del 2017 la sentencia fue del 2021 es decir que se dictó la sentencia cuando esta acordada ya estaba vigente hacía cuatro años la abogada de Cerro apeló electrónicamente la sentencia yo le dije que salió el 10 de agosto se notifica electrónicamente y la abogada electrónicamente apeló el 19 de agosto cuando el plazo de tres días ya le había vencido el día 16 de agosto a las 9 por supuesto mi apelación fue en tiempo y forma así y todo violando las acordadas se le concedió el recurso el juzgado le concedió el recurso violando la acordada y también la cámara no haciendo caso a esta acordada le permitió que fundamente esto que hizo el juzgado y la cámara viola el derecho procesal el derecho procesal es un derecho público es decir que todo lo que no está permitido está prohibido no es como el derecho civil pero así todo como era Cerro todo siguió corriendo el 28 de diciembre del 2021 la cámara llamó autos para resolver la fundamentación de la abogada de Cerro y mi fundamentación y de ahí empezaron las inhibiciones un camarista se inhibió porque según él había dado una charla en la facultad y había tocado el tema de Cerro entonces había opinado la otra camarista la doctora Bollermini que ahora ya está más se jubiló se apartó por ser amigo de los familiares del señor Capaz entonces después de que pasaron dos años me fui en queja por retardo de Justicia en la Corte desde el momento en que el expediente estaba ya para dictarse sentencia por los camaristas empezaron las chicanas primero pidieron que el expediente baje al juzgado para depositar la plata sentenciada y levantar los embargos preventivos que yo había trabado eso llevó un año y medio bajar que se levanten incidente de acá incidente allá hasta que volvió a la cámara la cámara iba a dictar su sentencia su acuerdo y sentencia no sé en qué sentido por supuesto y el abogado de Cerro recuso sin causa a una de las camaristas en lo laboral le aclaro no hay recusación sin causa no es como en lo civil está prohibida la recusación sin causa y así le dijo la Corte en una resolución del año 23 en febrero el 23 diciéndole al abogado y a Cerro que no había recusación sin causa aunque usted no lo crea este club volvió a hacer la misma recusación contra la misma camarita en agosto del 23 es decir seis meses después que volvió a ser rechazada por la Corte el 15 de noviembre del 23 y esto no estoy mintiendo tengo los documentos luego hizo otra recusación sin causa el 5 de diciembre del 23 ahí yo pedí se le declara el litigante de mala fe por ejercicio abusivo a Cerro y su abogado y quedó en estudio en la Corte Suprema es decir que hicieron tres recusaciones que están prohibidas una tras otra bueno ahí así quedó el juez el juicio estamos esperando que la Corte resuelva la tercera recusación a ver qué otra qué otro incidente o qué otra recusación inventa Cerro para lograr que esta sentencia nunca se dicte eso es lo que nosotros sabemos sabemos que hay gente importante atrás de este juicio sabemos bien su nombre y apellido no lo puedo decir porque no tengo una prueba y porque la gente que nos ha dicho quién es la persona que está atrás no quieren tener problemas entonces por un deber de confidencialidad no puedo decir quién es la persona pero hay una persona atrás de este juicio esa es la situación del juicio de Matías no sé si fue claro todo aquí abogado aquí nuestro compañero que está en la producción Wilson González que seguramente se comunicó con usted sí nos cuenta que hubo un retorno por parte de la gente de Cerro Porteño que le dijo en el juzgado está la plata cuando el juez ordene podrá retirar de ahí el dinero no es verdad ellos depositaron el dinero a embargo hasta que se resuelva en la cámara lo único que hicieron eso fue para que el actor mi cliente no le embargara en todos los bancos porque cuando usted libra mandamiento de embargo se presenta en todos los bancos y entonces a veces puede ser que le embargan varias veces esa suma en diferentes bancos Cerro para evitar eso depositó en una cuenta que pidió abrir en el Banco Nacional de Fomento todo el dinero pero ese dinero no se puede extraer porque el expediente se encuentra en cámara para resolver la apelación de la sentencia que hizo Cerro si fuera así ya hubiéramos retirado el dinero y ya hubiera terminado el juicio si Cerro dice eso que presente un escuito en la cámara y que diga que el dinero que dio lo dio en pago y terminó el juicio así de sencillo Abogado Silverberg me da mucha curiosidad dentro de la entrevista cuando dice que hay una persona muy importante detrás de todo esto sin preguntar obviamente porque lo dijo la identidad de una persona de la política del fútbol de qué mire hasta ahí le puedo decir discúlpeme le digo la verdad yo soy una persona quien no miente hace 50 años que soy abogado trabajo en el tribunal trato de ser siempre veraz pero hay cosas que no puedo decir porque la gente que nos contó nos pidió que no dijéramos y si no fuera así cuál es la causa la razón por la que Cerro violando la ley hace una recusación sin causa tras otra si usted hace un incidente y el juez le resuelve y la cámara le resuelve y la corte le resuelve no puede volver a hacer el mismo incidente 20 días después porque si no los juicios los plazos perentorio imperorables sería una ilusión y los juicios no terminarían nunca harían mil años terminada una etapa queda preclusa y ya no se puede volver a esa etapa y Cerro hace una recusación en el año 2022 abril del 2022 la pierde en febrero del 23 luego hace otra en agosto del 23 la pierde en noviembre del 23 y luego hace otra igual el 5 de diciembre del 23 yo creo que la corte tendría que sancionar al abogado y a Cerro Porteño por su mal comportamiento procesal estoy hablando claramente en un ejercicio abusivo del derecho que está contemplado en el código procesal civil usted acompañó a Matías Rojas también en el tema de la salida de Corinthians ¿verdad? no señor yo solo tomé este juicio desde el inicio y es todo lo que sé de este juicio ¿hay intereses de aquella primera cifra que dio usted? claro 2,3% desde junio del 2020 hasta el momento que mi cliente cobre con lo cual no entiendo por qué Cerro demora porque esta demora si se llega a confirmar la sentencia de primera instancia que creo que sería lo correcto legalmente hablando está corriendo intereses prácticamente ya estamos en mayo junio del 2024 cuatro años cuatro años son 48 meses 48 meses por 2% son 96% si debía 300 mil dólares prácticamente va a deber otros 300 mil dólares de intereses no sé por qué Cerro no le llama al jugador llega un arreglo le paga lo que le debe y negociamos la parte de los intereses cuál es el sentido de prolongar un juicio indefinidamente si o si pasan los años los meses el Cerro va a tener que pagar si o si va a tener que pagar si calculamos a junio de este año cuatro por doce 48 meses por 2% es 96% prácticamente 96% de 300 mil dólares son otros 300 mil dólares y Matías está abierto para arreglar con Cerro abogado siempre estuvimos abiertos hubo audiencia de conciliación que es obligatoria en lo laboral hemos ido le hemos citado dos veces como marca la ley al presidente que en ese momento era Raúl Zapag no vino a ninguna audiencia hubo otra audiencia de conciliación en la cámara la cual Cerro no asistió y entonces de ahí uno saca las conclusiones de que Cerro no tiene ningún interés en llegar a ningún arreglo pero un club no puede retener cuando la ley dice el club transferente debe depositar el dinero artículo 12 de la ley del estatuto de futbolista y también dice que estos porcentajes son irrenunciables por parte del futbolista aunque hubiera firmado por escrito que renunciaba a cobrar el 20% que marca la ley esa renuncia es nula de nulidad absoluta porque la ley dice que es irrenunciable este porcentaje por parte del futbolista no sé qué es lo que estamos discutiendo y no sé cómo pretende el demandado conseguir una revocación de la sentencia tan clara y precisa que hizo el juez del sexto turno que dicho de paso es un excelente juez y que su padre fue uno de los mejores camaristas en lo laboral y autor de libros de lo laboral y un señor excelente bueno esta esta es la situación abogado entonces la gente de Cerros tiene que el dinero está allí que tiene que autorizar el juez usted ve alguna salida de los próximos tiempos o cuál es el próximo paso si es verdad esto que le dijo Cerro a usted por lo visto que haga un escrito de tres renglones si no lo saben hacer se lo hago yo donde dice objeto dar en pago que Cerro viene a dar en pago la suma depositada yo con eso yo pido al juez que me dé el cheque pero para eso tiene que desistir de su apelación porque procesalmente no se pueden saltar las etapas y Cerro apeló la sentencia recurrió la sentencia entonces primero hay que resolver esta sentencia de primera instancia apelada para que luego se pueda seguir con el juicio pero con las actitudes que está haciendo procesalmente Cerro con sus recusaciones sin causa una atrás de la otra evidentemente que no hay ninguna intención de solucionar este problema abogado Silvio un millón quinientos mil dólares veinte por ciento hoy ese veinte por ciento que era una suma cercana a los trescientos mil dólares ya está cerca de los seiscientos pero dijo que hay alguien que está apañando las constantes ¿cómo se llama cuando pedís? lo que viene se arreglar las apelaciones la constante de apelaciones hay alguien que está dándole cabida en forma importante y bueno y habló de todo lo que es muy claro el abogado al hablar de todo este proceso en que se aferró Cerro para argumentar que no debería dar esos veinte por ciento dio la versión de una intención de solucionar este problema abogado Silvio un problema de reunirme con la gente de Cerro cuando ellos digan donde digan y a la hora que digan muy amable muchas gracias abogado Silvio a sus órdenes un placer haberlo conocido en mi horario igualmente doce con veinte ahí está el tema de Matías Rojas transferencia a defensa de justo ciento hoy dice veinte por ciento que era una suma cercana a los trescientos mil dólares ya está cerca de los seiscientos pero dijo que hay alguien que está apañando las constantes ¿cómo se llama cuando pedís? lo que viene se arreglar las apelaciones sí la constante de apelaciones hay alguien que está dándole cabida de forma importante y bueno y habló de todo lo que tiene que ver explicó muy bien muy claro el abogado al hablar de todo este proceso en que se aferró cerro para argumentar que no debería dar esos veinte por ciento dio la versión del jugador que había hablado acá y y dejó era como y mucha gente habrá dicho pero qué caso porque tiene que haber cerro corintia no no fíjate cerro defensa de justicia y estamos hablando del año dos mil veinte entonces dio los detalles de qué caso estaba refiriéndose Matías la vez pasada cuando charló con nosotros y en forma enérgica y clara también sin llegar a los números y los plazos como ahora chicanas y las chicanas judiciales 12 con 22 arrancamos con edgar si 22 de las 12 llegaron a bristol las tecno ofertas para renovarte con lo mejor en tecnología aprovecha esta super oferta playstation 5 ahora solo 18 cuotas de 469 mil además encontrarás la mayor variedad en tecnología acercate a una de las más de 80 sucursales escribinos al whatsapp 0991670000 llámanos al 5194000 o compra online en www.bristol.com.by Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país con los productos Upizza la mesa está de fiesta te sugerimos los recomendados de Upizza bife de chorizo bondiola el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril encontrarás las recetas ideales para estos cortes en www.upizza.com.py Upizza calidad desde su origen baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo con Varta tienes mayor duración y más fuerza de arranque la mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021-729-6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida Fernando de la Mora casi casi que lambaré o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688 también estamos en Facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad mes de celebraciones y en tus reuniones no puede faltar los deliciosos embutidos de pollos Don Juan chorizos parrilleros chorizos con queso butifarra y mucho más visita nuestras sucursales o llama al 021-729 1717 Pollos Don Juan para todos los gustos asistencia médica San Sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad teléfonos 675-591 y 0983-100-844 sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia 12 horas con 25 minutos seguimos con Olimpia paramos continuamos la gente le estaba gustando el debate quiero decirle a los oyentes que Bolsor estaba haciendo las gestiones para hablar con gente del departamento jurídico de Cerro también que nos salieron al aire pero enviaron ese lo que vos recomendaste le leímos al abogado y el abogado también explicaba de qué se trataba él ese movimiento y que si realmente fuese genuino cuando vos le planteaste eso que él está abierto a sentarse incluso me parece que tiro hablando de chicanas un poco de venena cuando dice si no saben yo mismo me voy a ir a redactarles ¿verdad? pero también explicaba el por qué se hace eso para evitar una especie de embargo que puede afectar también la vida cotidiana en el caso de si porque o si no uno sabe que hay una producción preproducción un trabajo de los muchachos que es excelente pero el oyente puede juzgar por lo que solamente sale al aire y al aire salieron Matías Roca y su abogado pero yo creo que en tu consulta ahí o sea es una consulta que jamás se podría hacer sino hay también desde el otro lado en este caso de Cerro Porteño lo puntual y lo Olimpia va a seguir dando porque Olimpia desde la Sudamericana Ariel todas sus semanas son largas y la que pasó fue la menos larga por el tema del bombazo del estadio o sea la única semana donde en Olimpia no se habló de fútbol fue esta y yo hasta la vez pasada dije si no venía el gol de Ramón Martín de la Garcena Eurico igual iban a tapar con este anuncio y como que el gol de Ramón mitigó nomás pero ya estaba planificado entonces ahora ya no hay otros anuncios ayer se recordó hasta de Tito Torre y los otros que se fueron el año pasado y en el hincha opina en el hincha en serio te digo entonces hasta que hasta que punto esto impacta en el ánimo del hincha de Olimpia yo la conclusión que tengo es que de los refuerzos no hay ni uno que hayan ayudado a mejorar la capacidad del equipo cuando se refuerzo ese que ha venido el año a ver quien se justificó por ejemplo como refuerzo y allí siempre hay una cuestión de expectativa pero después era un partido un gol por eso desde la expectativa capaz cuando viene con un perfil bajo yo te dije que Hugo Benítez está ahora está pero para un equipo como Olimpia que quería mejorarlo del 23 y yo comprendo uno puede coincidir o no justo esta fue una semana donde la gente de libertad dijo para que trajeron a Alejandro Silva que ha de ser uno de los más añorados con Tito Torres con ese tema de porque no ellos caminan no eligen los partidos pero Olimpia o sea voy a hacer el análisis el Olimpia del 24 es mejor que el del 23 y el 23 el equipo que no pudo ingresar ni siquiera como Paraguay 4 por eso capaz hay gente que añoró claro porque si vamos a una cuestión también de jerarquía el único que vino con el cartel de jerarquía es Prato porque lo de Arruba fue algo que se dio en medio del torneo por sus apariciones en la recta final del segundo tiempo Arruba llegó si no me falla la memoria creo que uno o dos días antes del cierre del pase él no hizo pretemporada porque había caído aquel Arón Arón Molinas Molina que la otra vez jugó por defensa defensa falló un penal claro contra el argentino yo creo que siga Palermo seguí con tu refuerzo Ariel dice no pero vamos vamos a los refuerzos empecemos por el lateral derecho Carlito Espínola no lejos lejos Capazo no todavía Capazo no muchas dudas muchas dudas de juego algo impresionó los primeros partidos veniste que fue el primero que fue al Freezer ahora ahora parece que se extendió pero en un rol de cumplir o sea tampoco es decir bueno con él vamos a verdad pero viste cuando vas a hablar de Olimpia y refuerzo vos decís bueno que venga a aportar calidad calidad y jerarquía podría ser Prato pero al final quedó en eso nada más fue un espejismo pero siguiendo el tema de la cancha Capazo Benítez Román fíjate Román no sé si está lesionado Román estaba ¿dónde estaba Román? no venía acá en Aldocibe ah no fue así por en la central izquierdo claro él no estaba en la central no pero él jugó por eso él cuando viene él viene o sea charla con nosotros y dice estoy en Mar del Plata y me voy y hasta dijo no Capazo llego para el primer y él jugó el primer partido porque a Ruba por ejemplo que algo que recordamos con Johnny tiempo atrás él no jugó el partido más importante de su club el del descenso no estuvo ni en el banco él estuvo yo lo vi saliendo con lo que descendieron pero él no estuvo en el banco en ese partido mostrando un poquito cómo había sido su temporada el año pasado Vera no lo conocía nadie y ahí entramos y Vera fue titular contra Meliano ¿dónde está Vera? ¿dónde está Vera? ¿qué pasó con esos jugadores? me parece que al final algunos están en el banco yo creo también que hay que tomarme en cuenta las palabras de Raúl Amarilla acá que siempre mantuvo la diplomacia cuidó mucho las palabras para mí me parece que tiene mucha significación cuando él decía mira que nosotros armamos una lista y no sé qué pasó con Barrio en el camino dijo en cuanto a los refuerzos y si quieres conectar eso con algo que dijo y eso pasa en muchos clubes ahora cuando el ex técnico de San Lorenzo del Magro Insúa dijo lo mismo en un stream donde dijo yo pedí 6, 7 jugadores ninguno vino vinieron 10 que yo ni lo había pedido capaz ahí estaba Romaña el rol de Jara acá o sea y si vamos a una cuestión de refuerzo todos los refuerzos o sea Palermo viene después de todos los refuerzos no hay un solo refuerzo que Palermo haya pedido él capaz se puede escudar en eso hasta ahí y cuando amarillo pero el único que sea capaz ¿verdad? sí puede ser ¿verdad? sí cuando se habló mucho del otro jugador capaz se lo había tenido antes que vino del Vasco de la Gama creo que no no jugaba más ya no jugaba en Vasco en el equipo de Ramón Díaz y después Prato de la gran recepción por eso Prato fue el único que venía así con la charla no puede ser un gol y al final y cada vez con lo de Prato la gente recuerda lo que acá dijo Recanate sí cuando Prato estaba en estado de gracia todavía cuando lo dijo Recanate era como que ¿qué está diciendo este? sí pero después como varios de los legados del expresidente de Olimpia Prato vino de defensa también ¿verdad? sí y él en defensa ya no estaba haciendo capa caída se juega los pelotazos y no pone una bruela pero siempre no se juega el pelotazo y muchas veces le pusieron una bruela y salvo alguna noche gloriosa como la de Flamengo tampoco bruela lo que pasa es que los hinchas ahora lo que pasa es que ahora con el partido de ayer él le mete a Petra Brizola y no a bruela y eso es lo que los hinchas dicen ¿para qué Petra? si nosotros no teníamos que estar en el área pero ahí estaba el problema de los extranjeros Olimpia tiene el o sea si entraba a bruela y ahí es donde quiero conectar y quiero ver cuán sincero y tendrá que ser sincero porque yo creo que ya ya no tiene prácticamente ese crédito que en algún momento gozaba Palermo uno podría decir de forma generosa o no cuando dice bueno ya ahora no hay jerarquía no hay apellido no hay esto él se jugó con Prato mira que recién ayer Derlis fue al banco acá cuando discutíamos no lo de Derlis el dirigente el que era más crío también decía no Derlis es por una cuestión institucional se le renovó cuatro años pero si vamos lo deportivo cuando Palermo dice bueno de ahora es más borrón y cuenta nueva los apuntados son Derlis y Prato porque arrúa no entra en esa categoría arrúa fue a la inversa era el que el técnico no quería poner y terminó colocando para mí también en un puesto equivocado porque no era nunca sacó a Prato lo que lo que el oyente o lo que el amigo te marcaba el tema de Bruera entiendo ¿sabes qué? no no pero ¿sabes lo que pasa? ayer hubo un momento donde Olimpia al no tener idea jugó al pelotazo y si vas a jugar al pelotazo porque allí está Prato y si tenés problemas extranjeros sacalo a Prato y lo ponés a Bruera por eso para jugar de esa manera ¿pero qué pasa? Palermo nunca lo sacó a Prato Palermo nunca lo sacó a Prato ¿y la gente le va a cantar a Prato a Ariel? no ya y de repente algunos elbidos y la gente la otra vez terminó un partido y era Prato y Olveira los únicos dos que se salvan Navarra siempre canta por Prato no no yo hombre después está la otra gente ayer no se salió a nadie nadie se salió y otra vez Olveira y nadie más y puede ser Olveira porque y todos están cuestionados y además ayer te dije yo lo que digo digo nomás con esto sobre el tema de los refuerzos porque yo creo que los Olimpias tendrás que planificar ya el segundo semestre porque el campeonato ya se le fue hubo un milagro que no aprovechó no aprovechó el milagro entonces lo planificabas apareció el genio con la lámpara bueno por eso pregunto pero la planificación es con o sin Palermo lo primero que tienes que definir es vos porque si yo me pongo del lado del abogado de Palermo Martín no pidió a ninguno de estos jugadores capaz haya tenido cierta influencia en lo de Capazos y fíjate con un Capazos él también hace algo que no es justo yo él lo saca yo esperaría yo esperaría un poco más y después hacer la evaluación final al terminar pero acá lo que me parece lo que el esfuerzo grande que tendrá que hacer esta dirigencia de Coto es otro milagro de ingeniería económica porque sabe que con este plantel no le va a alcanzar otra vez y por eso este plantel no alcanza hasta puede ir Palermo pero el que venga ya contrataste a Beto Espínola con tanta antelación claro es porque Capazos dicen no no se puede cuando eso se contrató a Beto Espínola pero pasaron tantas cosas pero saben que me diga que en la caja no lo de Beto fue porque acordate que contrataron también a Patiño que ayer creo ayer salió también insultado por la gente pero se comprende eso verdad claro es normal ese sí que forma parte de porclores y Patiño se tomó con risa porque me enviaron una imagen desde un celular pero tenés que refundar entonces el equipo Olimpia y si vos traes Cáceres por ejemplo Julio Cáceres cuando termina el campeonato yo pensaría yo no quise decir eso todavía pero yo pensaría seriamente si voy a tomar la decisión de sacarle a Palermo es más ya lo dije ayer en peligro de gol y lo vuelvo a repetir para mí mantenerlo a Palermo es perder el tiempo para Olimpia sinceramente a mí me parece que hay mucha responsabilidad del entrenador no ha encontrado el equipo es pura responsabilidad además hay que apuntar a los jugadores también pero me parece que se pierde el tiempo con Palermo y si acá tienen un técnico que pueda realmente cambiar la historia del Olimpia otra vez me parece que vamos todos al mismo nombre Julio ¿cuánto hay de receso? está en la Copa América ¿no? claro por eso yo por ejemplo digo que no me apuraría tanto tenés un mes para el trabajo no pero ustedes plantean cosas diferentes dice inmediatamente que lo saquen a Palermo y dice yo voy a lo daría por eso te pregunté cuánto había de receso porque me parece que Julio está con la cabeza ¿cómo dice lo técnico? lo técnico puede ser cabeza quemada dice cuando están ahí está todavía con la cabeza quemada por todos los luqueños que es muy intenso también y creo que agarrar este plantel y que te empiecen a perder 4 o 5 partidos no va a ser saludable y no creo lo que Julio tome ahora claro un mes y medio y tenés y no le va convenido un poquito menos porque viste que la apertura va a terminar un poquito más tarde el 10 de junio claro y no le va a convenido el 9 de junio por eso iba a terminar el 2 se tiene que prolongar una semana por lo que pasó en Semana Santa y el último o sea la regularización de Nacional Libertad y el clausura arranca el viernes 19 de julio por eso entonces son un mes y son 5 semanas son 5 semanas entre final de la apertura e inicio del clausura hace un año te dije el solalín de la nueva era no tranquila todavía no le ¿quién? por lo de julio por lo de julio todavía no le llamaron mi amigo no necesito un hombre porque está cercano a la directiva y su hacer una posible solución dice Fernando Coda quítate vos estás fetejando hermano ya el abogado la puxa Fernando te habrá Fernando aquel fetejo que hicimos ahí un primero de mayo del 93 de qué manera ahí cerca del barrio Gustavito Sánchez 31 años atrás 93 justo el día el fin de semana antes de la elección que ganó Guasmosi un día como hoy pero más frío de qué manera te habrá Fernando Coda saludos pero no no creo no 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 acá van a traer o Julio Cáceres alguien ya basta de y también hay que decir a plantel no está Johnny Johnny aparecé hermano la gente para lo primero que dice no cobran hay plantel que no cobran y ganan igual basta ya eso no cobran pero por eso yo cuando Palermo dijo lo que dijo yo lo tomé que por primera vez él sintió que corría riesgo por eso dijo lo que dijo y si empieza a hacer lo que dijo se entiende que por ejemplo contra general caballero en mallorquín y mira que vimos o sea ya entre yo lo vi el polvo sería por eso no pero con los ojos así abatidos y me dio pena también Valerbo su rueda de prensa su expresión su expresión física del público ahí es que la primera vez que estuvo en la cancha de olimpia no pero con tanto público Gerardo Gerardo le entró con plancha me dijo lo que todo el mundo pensamos que su equipo fue un rejuntado prácticamente en su expresión ayer y el tipo no sabía se agarraba acá esa expresión corporal que es y los ojos todos rojos así pero Ariel ahí yo quiero ir un poco cuando Férico rápidamente después dijo porque si no también le iba a decir capaz yo soy iluso todo bien con el acto yo pues siempre pienso no 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 ya sé pero a lo que vos decías chuli nada verdad casi eso no 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 lo que denota un poco denota el espíritu como está el técnico olimpia eso no me voy ya sé pero lo que te quiero decir es si estaba tan afectado capaz se daba lo que desde la inocencia Federico citó no yo lo que y capaz me voy a decir ay que frío que eso Dani capaz él sintió que realmente ayer sí le iban a pedir la cabeza le iban a pedir el puesto entonces dice lo que dice cuando ya creo que después de Amelia no podría haber hecho lo que ahora dice hacer entonces yo lo que decía al que no le interesaba nada era Aguirre pero si no mira había misiles y los muchachos una vez estuvo con caramelo en la boca tranquilo es una cuestión cultural también de ustedes pero voy nomás y si en mallorquina aparecen cinco desconocidos o sea porque si él dice porque hasta ahora quieras o no aunque jugaban mal los Prato y compañía tenían que jugar Dani yo para mí es el mensaje es para aquellos que jugaron ayer que arrancaron el partido a mí me parece que ahí el mensaje es decir no hay más nombre acá me parece que pero ayer jugaron más de lo que venían jugando los nuevos quién eran Redes fue titular por primera vez Redes Parato Olmedo es su tercer partido Olmedo no está para la primera todavía tiene todavía rago de yo creo que Arruelo de inferiores Arruelo nunca Arruelo nunca fue el pollo de Palermo Arruelo era una imposición yo creo que para él fue uno de los defensores a mí me gustan los jugadores distintos pero si así se va a esconder ahí está Johnny en línea Johnny puede ser titular Johnny Federico Saludos para todos estábamos analizando el Olimpia 0 ¿cuánto ganó aquella 1 a 0 también fue por la sudamericana 2 a 0 2 a 1 en encarnación 2 a 0 en sudamericana porque no jugaba Arrua y Johnny me escribió acá en medio de levanto me dijo aquel partido Arrua se escondió atrás del hombre jugando 35 minutos porque entraron los 10 del ¿qué me acuerdo fue así? porque también en cualquier partido no recuerdo era entre Prato y Arrua tirando centros y Arrua bien lejos Johnny contanos ¿qué recogiste? yo recogí lo siguiente no se toca ni se habló por ahora de Palermo esto no quiere decir que a fin de campeonato no se ha cambiado estamos hablando de ahora que hay mucha bronca con algunos jugadores que ayer el vestuario estuvo bastante complicado en cuanto a los reproches a los gritos que lo ven como un fracaso otra vez que afecta a la institución por eso está en la bronca porque el viernes comenzaba el tema de la venta de palcos y otras cosas y el público no quiere saber nada del equipo y después la otra recordando aquello de Arrua por donde ah y hoy circuló un tweet Dani Johnny de una persona que parece bastante confiable estoy mirando su perfil y dice pasé frente a Olimpia y le di salir a Julio Cáceres y me hicieron llegar el tweet averigué con gente de Olimpia me dijo ahora mismo en Olimpia no hay ningún dirigente en para uno es más me dijo que las grandes decisiones o reuniones las suelen realizar en la villa no para uno tiene razón Federico no no claro es lo que me contaba como diciendo no sé capaz se va a cobrar Miguel Gaspar que suele ser muy suele venir al programa de Guillermo porque con credibilidad pero capo pero capo en el tema de seguridad cibernética el tema de los celulares y bueno yo le escribió ese tipo que tuvo mucha credibilidad y me llovieron cuando estábamos en el programa el tweet me enviaron mira esto mira esto mira esto y averigué me dijeron que raro porque no hay nadie del club hasta me dijeron puede ser que me haya pasado a cobrar una plata pero tampoco me dijeron si estaba la gente de secretaría pero digo en todo esto que ya además quieras o no sigue siendo técnico activo de Luqueño Luqueño viene una de una derrota dolorosísima contra Tacuaret sobre la hora y hoy en día se cuidan también todos los detalles si fuese para esa intención hasta va a una confitería va a un café o de si venía a casa creo que tiene una buena relación Cáceres con Palermo con Palermo mira se fueron hace poco se saludaron desde todo punto de vista pero recato como dije al principio sin saber lo que me está contando que era una persona que miré su perfil me pareció y sus tweets me pareció bastante seria capo en el rubro por eso suele venir y habla con Guillermo con Roberto con el tema de que también todo un tema lo de la ciberseguridad es un capo en el tema de tecnología Daniel pero se nota que el fútbol no maneja muy bien el doctor Gaspar porque el técnico que arregla con alguien con una institución no va a ir al club directamente pero no dijo que estaba arreglando él dijo será como una a ver será como algo como se dice cuando puede ser algo que después se da al final pero a lo que claro a lo que preguntaba Federico o sea no era una cuenta fake o parodia para hacerle caer a la gente que también abunda pulula y mucha gente consume eso o sea no estoy haciendo ningún juicio de valor porque por lo que claro ustedes están detrás de la información y cuando Federico decía que en tiempo real le hacían llegar y mucha gente que le hacía llegar capaz hoy en día tiene mucho que ver de quién capaz que tenga una capa más de yo ¿verdad? porque hoy capaz te mandan mira esta cuenta lo que dijo ¿verdad? no, no, claro por eso yo le hacía el tema de la aclaración y por eso me tomé el trabajo de hacer la averiguación porque si era cualquiera tampoco ¿verdad? Johnny el día después ¿qué recogiste? ¿qué tenés como información? estuvimos ayer en peligro de gol contigo estuvo Gerardo junto a Néstor allí sintiendo toda la reacción inmediata pero ¿qué qué puedo decir que se está manejando la sensación que hay? oye primero Federico que realmente fue una una noche podríamos decir fuerte en la reacción del hincha olimpia cuando digo hincha también meto a los dirigentes porque normalmente el dirigente va mal en el partido hace un gesto mueve la cabeza pero esa reacción de los dirigentes en algún momento del partido se dice que ya está perdiendo la paciencia con relación al grupo ya ese respaldo esconder reacciones públicamente es lo habitual en un dirigente pero hacerlo el gesto públicamente o utilizar un término Federico Daniel Ariel Fabio es putear al jugador porque dice que hubo puteado al plantel en el campo del juego en algún momento del partido entonces eso ya te demuestra el nerviosismo de los dirigentes del Olimpi y después en el vestuario esto yo no pude confirmar Federico pero creo perfectamente en los colegas Miguel Cáceres por ejemplo dice que el presidente habló fuerte que golpeó la puerta nuestro compañero Miguel Cáceres entonces hay que ver hasta qué momento va a ir esta situación el caso de Martín Palermo el respaldo de la directiva no lo van a sacar por lo menos por ahora seguramente al terminar el campeonato Olimpia o la directiva o el presidente en este caso Coto Noves va a dialogar con Martín Palermo o va a dialogar con su comisión directiva y si esto no reacciona Federico hasta yo me animaría a decir que el propio Palermo va a decir me voy si estoy de acuerdo porque el equipo no reacciona él ya buscó sistemas buscó futbolistas a forma de jugar y no no tiene el resultado positivo victoria que maquillaron un poco rendimientos pero en un partido tan clave que te dejaba a cuatro de puntero tenés ese partido con libertad tenés el partido con Cerro y una victoria de Cerro el próximo partido lo dejaba Olimpia a un punto de la punta ese es el dolor más fuerte si bien Federico me parece que el hecho de poner en venta los palcos de ofrecer al al hincha la posibilidad de colaborar en la construcción del estadio en algún momento si le va a pasar el enloco al hincha si pero si ganaba hoy el viernes con la euforia que ahí totalmente y ahí van a acercarse varios pero el hecho de quedarte fuera casi del campeonato ahí está el dolor más importante y como jugaste exacto o como venís jugando si porque es increíble lo que le pasa a Olimpia porque muchos aprovechan circunstancias de un partido como el caso de por ejemplo aquella vez que le ganó sobre la hora a Luqueño por dar un ejemplo no sirvió para que el equipo de un salto pueda subir escalones en su nivel futbolístico y mucho menos el partido contra nacional el famoso ganar te reconforta semana tranquila para mejorar mira lo poco que funcionó que el partido entre Luqueño fue en la previa de Ameliano sudamericana exactamente o sea fue todo lo contrario y lo del 2 de mayo y lo del nacional no tuvieron el efecto deseado la pregunta es porque yo capaz en los nombres pero él él se jugó con algunos y se nota que son jugadores o sea como también yo creo que él él quedó decepcionado de algunos nombres ustedes recién citaron Matías Vera recuerdo que fue titular en ese partido contra Ameliano en la sudamericana nunca más creo que volvió Matías Vera después él a Capaz solo tiene ahí en su entre sus preferidos por eso hubo Benítez que lo había salvado cuando hubo doble baja y no sé qué pasó con Barreto porque Johnny Vos decía que también fue una cuestión extra futbolística y ayer cuando se lesionó yo pensé que por una cuestión de rasgo iba a ser Barreto pero entró Benítez y y fue dupla con con Capaz y y después o sea Prato es intocable lo del sub-19 insistió e insistió es más ya dijo ya que no hay otro claro es como que él no quiere jugar en otros puestos con el sub-19 y que el único nueve que tenía para jugar para empezar a sumar en la bolsa era Aarón ¿sabe a lo que voy Fabio? sí no es que en estos partidos él haya rotado demasiado es como que y si ayer dijo lo que dijo y de repente en Mallorquín te pongo un extremo no arranca ni Prato ni Derli ni Arrúa y aparecen aparecen otros ah mira un poco acá ya se tomó esta medida pero hasta ahora yo vi que Palermo confió en varios jugadores que al fin y al cabo no le respondieron es más el tema de habló de Morini un chico que tiene 18 años y que quiere que tenga la cédula paraguaya para poder jugar y no ocupar plazas extranjeras pero un chico todavía y jugar al puesto de esa bala que es uno de los más regulares pero que ayer tampoco no estuvo a la altura del partido bueno estamos en contacto con Rodrigo Nogués presidente de Olimpia Rodrigo si cabe el término buen día estamos hablando acá de la fiesta por un lado en la tribuna la gente y la oportunidad increíble que dejó pasar el equipo de Olimpia anoche Rodrigo hola Fede ¿cómo estás? bueno buenos días ahí a Dani a todos a los 7.30 sí realmente una decepción enorme lo de ayer realmente el marco era imponente preparamos toda una una fiesta no olvidarle para para los olimpistas la gente respondió de una manera pocas veces de vista y bueno lastimosamente después de todas esas emociones y todas las cosas lindas que vivimos bueno se vino la decepción de una derrota muy dura bueno primero te agradezco que hayas atendido porque sé que está con varias cosas varias reuniones te llamamos bastante con Wilson bien insistente y bueno agradecemos a Rodrigo que nos atiendas te quiero preguntar está tan mal o limpia como el equipo que jugó ayer porque se subían al tren crecía el entusiasmo que no se dio casi nunca porque el equipo no 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 viene mostrando pero ayer se ganaba y hasta en ese tema de agarrar un envión de de la confianza de la gente que dice la pucha al final vamos a pelear el título faltando 6 fechas podía cambiar toda la historia y el equipo perdió pero jugó muy mal Rodrigo y dejamos pasar una oportunidad increíble realmente yo creo que poder perder de verdad no no perder no está mal el tema es lo que hemos quedado en la cancha y ayer no tuvimos alma no tuvimos nada honestamente fue un una vergüenza un papelón y bueno en nombre de la directiva también le pido disculpas a todo el público y a todos los socios del club Rodrigo y eso que le decís a la afición hoy dolida por lo que pasó ayer también le hiciste saber al plantel y al técnico o esto es no allá adentro hay cosas que por lo que significa la dinámica propia del plantel se maneja de otra forma porque me parece que es importante lo que lo que acaba de decir a la afición no todo lo que sea puerta adentro nosotros lo mantenemos puerta adentro siempre siempre dije que nos vamos a manejar así vamos a seguir siendo así nada ahora resta resta trabajar resta recomponiendo y bueno tratar de de que todo un poco hagamos en el club una autocrítica para buscar mejorar en lo que cada uno debe hacer ¿Cómo notaste al plantel a Palermo después de la derrota y después de ese rendimiento? No después del partido ya no me bajé en el de Suárez realmente estaba estaba no tenía muchas ganas de bajarme así que no sé cómo estaban no tuviste contacto con ellos después entonces no ¿Crees que ya se bajaron ¿Crees que ya se bajaron del torneo? No no Olimpia mientras tenga chance nunca nunca puede basarse en el torneo está súper difícil está casi imposible pero no podemos bajar los brazos nunca Rodrigo el tema esfuerzo del jugador porque vos podés jugar mal pero no renunciar al esfuerzo vos solemos ver tus redes sociales estás mucho en las prácticas le llegué al jugador porque te cuento una cosa estuvimos hablando con el jugador de Ameliano que nos contó que ellos llegaron de Venezuela a las 6 de la mañana el sábado después de todo lo que fue el viaje de 8 horas 9 horas se movieron después durmieron y ayer jugaron y y uno veía que con toda su carencia dieron mucho y y no vio por el lado de los jugadores olimpia cuando te hablo que por ahí está lo futbolístico que es un problema pero el tema de la entrega que muchas veces se utiliza como una excusa pero que muchas veces también ve una realidad está pasando ahora con cerro que jugadores que antes caminaban ahora están volando vas a tomarte el tiempo para hablar después de de lo de ayer porque dijiste bien que no bajaste al vestuario porque no estaba la condición pero hoy esta tarde necesitas hablar con algunos jugadores olimpia o delegas eso no 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 claro que sí claro que vamos a hacerlo con respecto a lo de ayer sí yo creo que yo creo que el marco y el público deberían haber sido elementos super motivadores para ellos la primosa gente no no fue lo que dimos la cancha y bueno vamos a vamos a hacer un análisis que cuenta adentro de lo que nos falta de lo que tenemos que hacer y bueno vamos a ver si si con eso podemos levantar esto ya hablaste bueno este tiempo con Palermo le da su lugar él es el técnico pero le presentaste alguna inquietud de de todos los días ¿eh? Palermo y yo hablamos todos los días ajá está bien eso y vas a hablar con él hoy sí claro por supuesto ¿y él es abierto Rodrigo? super no tenemos una relación muy buena con él realmente y él comparte mucho su trabajo con nosotros así que en ese sentido no hay absolutamente ningún ningún reclamo y hasta ahora en esas charlas ¿cuál era su diagnóstico? físico confianza ¿cuál era su diagnóstico hasta ahora? ¿hasta dónde nos podés contar? no 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 como te digo todo eso queda dentro de dentro del club yo no voy a hablar de esos temas específicos Rodrigo te saluda te saluda Fabio Rodrigo con respecto justamente a Palermo para seguir con esto no quiero hablar de la palabra respaldo pero ¿ustedes apoyan el trabajo que está realizando el técnico esto va a seguir? claro nosotros incluso estamos aquí planeando la pretemporada del receso de Copa América obviamente acá hay muchas hay que trabajar con tiempo con muchas cosas acá no hay ni un ni un planteo de cambiar el técnico ni en lo más cerca ni en lo más lejano así que no no pásalo por ahí nunca ¿y en cuanto a la posibilidad de reforzar el planteo del presidente la se debe hacer todo el esfuerzo necesario como para poder haber de vuelta el mercado? ¿cuándo? ¿y cuándo comience el clausura? para la clausura yo creo que ya dijimos un millón de veces que no vamos a poder que no vamos a poder lo reforzar o sea no yo creo que tenemos equipo para pelear no pasa por reforzar o no reforzar yo creo que tenemos que cambiar el chip un poco y que estos jugadores puedan dar lo que realmente pueden dar porque pueden dar mucho más de lo que están haciendo por ejemplo hablas con Derlis y ¿qué le pasa del tema de la falta de ritmo por las dos cosas porque primero tuvo una intervención y después tuvo una especie de infección nos levanta por eso porque Derlis es muy necesario para este equipo Rodrigo claro Derlis como decimos siempre es el mejor jugador el jugador paraguayo tiene que agarrar ritmo de nuevo y bueno está camino a eso obviamente ayer tuvo pocos minutos pero bueno Derlis va a volver a ser el jugador que todos conocemos una vez que tenga más ritmo bueno está dejando bien porque me quedo porque lo conozco a Rodrigo y sé que está diciendo la verdad cuando habla de ni ahí cambiar de técnico no es famoso si le reparlan más técnico y ya están hablando con otros ¿verdad? no nos pasa por un tema de respaldo ni nada o sea no nos estamos ni siquiera imaginando ni planteando un escenario como ese tenemos que trabajar con lo que estamos con lo que tenemos y bueno mejorar mejorar dentro puertas adentro y seguir trabajando yo creo que dentro de todo eso es trabajar todos los aspectos ¿verdad? y lo anímico lo mental también es muy importante en todo esto obviamente quizás algunos jugadores del marco imponente de ayer le pudo haber asustado no sé o esa idea de Cameliano de entrar ya con una derrota puesta más o menos contra ellos yo creo que tenemos que trabajar en todos los aspectos y bueno estamos lo que estamos y cualquier planteo que se esté haciendo de Ciudad del Cambio realmente no está lejano a ser real o sea que estamos asindiendo acá con la cabeza el tema de quizás entrar con una derrota porque son partidos casi calcados idénticos llenos de público olimpia entusiasmo Ameliano que sabe cómo jugar justamente frente a Olimpia y está el tema Rodrigo que era la noche perfecta porque primero se dio lo de el estadio después que decían jugar el último partido para uno otra vez la venta de la entrada que fue un boom el sentimiento de la gente todo menos el equipo por eso la noche ahora terminamos lo de libertad lo de libertad claro realmente no 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 o sea hasta parece una una película de terror increíble realmente increíble pero bueno vamos a nosotros de nuestro lado estamos haciendo todo estamos realmente trabajando en muchísimos frente con una comisión directiva estamos haciendo muchísimas cosas por el club vos mencionaste una palabra que siempre es fundamental para salir de situaciones dificultosas autocrítica cuál sería la cuota de la dirigencia en este momento y si sentís que el plantel también está tan dolido como como gran parte de la afición por lo que ocurrió ayer no yo no quiero hablar de cuota ni de porcentaje de culpa o de nada acá somos somos acá somos un todo todos formamos parte de esto estamos toditos en el mismo barco y las autocríticas son a nivel grupal y institucional así que cada uno tenemos que cada uno tenemos que ver que tenemos que mejorar y bueno y hacerlo como digo a puerta de adentro y buscar y buscar mejorar y lo antes posible salir de esto y aprovechar también esta oportunidad que nos presentan vos esperas después de las declaraciones de Palermo anoche en conferencia que ya contra General Caballero en Mallorquín el domingo haya cambios masivos en materia de nombres porque al fin y al cabo el hincha la opinión pública lo que ve es cómo separa el equipo quiénes juegan y después tanto el rendimiento con el resultado cuando ayer mencionaba que bueno de ahora en más ya no hay esta cuestión de los nombres los apellidos la jerarquía vos como presidente esperas que haya cambios masivos o como hace rato dijiste todavía están en pelea dependiendo de lo que pase el viernes que todavía jueguen los que venían jugando en su mayoría de los encuentros no sé si esperar cambios masivos es una cuestión del técnico yo más bien sí espero un cambio en lo mental sea quien sea quien entre acá hay que estar tienen que ser con quien juegan en Olimpia ahora que no juegan en otro equipo bueno mucho hincapié en eso pareció lo que dijo el que no pueda ponerse la camiseta Olimpia en este tipo de circunstancias sin querer cargar mucho esta tarde estaba hablando con gente del plantel hoy hay práctica vas a estar por ahí Rodrigo hoy tienen días libres mañana 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 bueno nuevamente muchas gracias por la deferencia para atendernos para que te escuche la gente de Olimpia que fuimos justamente porque mucha gente quería escuchar al presidente y está Rodrigo gracias y bueno que se enderece el rumbo en un momento un abrazo ahí está Rodrigo no es presidente de Olimpia y ya escucharon lo mismo que decíamos hoy con la palabra es que palabra era que lo mismo esta mañana yo estaba por ahí también yo tengo una postura totalmente diferente pero claro vamos a dejar un rato los ecos de la nota se vayan ahí esperamos un rato Fabio va a tener eco lo que dijo el presidente claro acá está era no señor de ninguna manera actualmente ni se visualiza esa opción era de alguien hoy cuando yo le preguntaba esta mañana muy cercano a la cúpula le preguntaba si toca Palermo no ni ahí y acá Federico Ariel Fabio redobló la apuesta mira que hay que decir lo que dijo Nogués el día después cuando dice ya estamos viendo inclusive lo de la pretemporada y sin refuerzo trabajamos con antelación y va a ser sin refuerzo sin refuerzo para mí lo de Palermo es insuficiente porque hay una apuesta muy clara para refrescar las posturas de ellos por ahí el oyente que se suma ahora cuando escuchó que estaba hablando el presidente de Olimpia Fabio era no que lo saquen ya ahora Ariel era no bueno que termine el torneo y después ven yo era Palermo ayer pero la dirigencia que lo dejé hasta el final le dijimos lo que compartíamos con Johnny me preguntaste el tema del calendario y te dije 6 semanas pero que van a ser 5 por el tema del desfasaje de la apertura pero acá lo que pasa es que dice hasta la pretemporada vamos hay una cosa que es una que le preguntó Ariel que es una encrucijada es un laberinto sin salida porque si vos lo mantenés y le dices si sabes que ponemos otro plantel en el clausura pero fue bien tajante también y dijo incluso no se cuantas veces más vamos a repetir que no podemos incorporar claro yo Ariel yo nunca me haría preguntar a ti ahora me queda clarito no se ha respondido bien yo digo nomás que si vos decís mantengo el técnico pero con otros jugadores pero no acá el técnico y los mismos jugadores por eso es complicado Valermo conviviendo con los mismos jugadores con estos mismos apellidos para el torneo de clausura tiene que cambiar de nombre tal vez buscar funcionamiento y estos apellidos alcanzan hay potencial pero según el presidente de Olimpia si por eso dijo por eso le pregunto el tema yo creo que tenemos achacó hasta el final de la nota fue al tema mental fue al mira que suele ser una especie de tabú pero yo creo que lo dice para que escuche su plantel con el que no tuvo contacto desde la derrota parece que algunos se asustaron mira que es una no te digo hasta ofensa pero en esa relación tan compleja vidriosa dirigente jugadores jugadores técnicos técnico dirigente opinión pública que la prensa porque vos eso es algo que se le puede decir al equipo que es chico pero si vos sos jugador del equipo grande y te asustaste en el marco ideal que no se da regularmente mira que hasta Villagra dijo no hacia mi ya me putearon 30 mil 40 mil personas es como que anden muchachos acá sabes que jugamos de 44 partidos que jugamos 40 jugamos con menos de 10 mil personas entonces el volvió a insistir el tema mental porque yo percibí lo mismo pero no ante tu pregunta Ariel cuando diciendo yo sé que el día después como que la gente va a queder pues ya avisé por eso yo recordaba el caso del Beto Espínola o sea es como que jugaron al anticipo porque en junio va a ser imposible y aquella verano cuando informábamos ante sorpresa de todos dábamos el porqué claro porque nadie entendía acá vamos a ver con el tanto que se rompió la rodilla no era una previsión para un mercado en el cual no iba a poder contratar y fíjate para darle peso a esa explicación que diste hoy si vos le decís con la realidad del Tuco de Paragua y Olmedo vos le decís el Beto Espínola que va a estar disponible para el segundo semestre esa gente que así cara para qué traje que bien jugadores uno de los amigos de Guasaya preguntó acá en la primera media hora del programa está Johnny de vuelta vamos con Edgar tenemos que ir con Edgar urgente si no hermano nos bajamos del tren del campeonato dale Edgar cuando llegas cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las vigas en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios Susa y Posta cantidad y calidad garantizada Irropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo Don Pais Irropar es calidad Irropar es Paraguay Irropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 Con Kenton tienes más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa Escribimos al Whatsapp 0976 10 10 10 Avanza siempre con Kenton Chacomer respaldo total Encontra el mejor copiloto en Energy Hace tu parada de calidad en la estación más cercana Carga combustible por 150 mil guaraníes y por un 50 mil más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura Entérate más de la promo siguiéndolos arroba energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos promo válida hasta agotar stock Saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión elegí jugos suco en cualquiera de sus sabores vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros proba jugos suco estudia medicina en la universidad autónoma san sebastián y cumplí tu sueño de ser médico inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto saturio ríos y de las residentes san lorenzo llamanos al 0994474745 y escribinos al 0986 519505 seguinos en instagram como arroba o es central universidad autónoma san sebastián ven y juntos vamos a crear insecticidas en aerosol knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente knockout con el sello de garantía base base las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con solar banco con los préstamos para vivienda el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca asesorate ya llamando al 218 8000 o escribiendo al whatsapp 021 218 8000 con solar banco si se puede 13 con 13 Johnny escuchate la nota Johnny 13 con 13 Johnny escuchate la nota Johnny pongo la repetición Johnny escuchate impresionante Federico y me parece raro o me pareció raro que el presidente haya dicho que a lo mejor le pesó a algunos jugadores el hecho de jugar con cancha llena ¿por qué te parece raro? y porque se contrató mal seguramente porque olimpia al contratar jugadores tendría que ver carácter cómo se pueden comportar en campo de juego con mucha gente hagamos historia Federico Gastón Olveira hay que sacarlo de eso campeón de copa libertadores clásicos título con olimpia Olmedo ayer decía que en ese partido contra el nacional Olmedo no sabía qué hacer en algún momento Capazo le tuvo que dar algunas indicaciones Manuel Capazo no nos creo Federico porque uno ve y dice bueno tiene carácter habla trata de corregir el trabajo de sus compañeros bueno lo vimos debutando en un partido con latinidense en cancha de guaraní con con 200 personas yo decía 500 o sea vos yo ni tampoco podéis saber cómo va a reaccionar un jugador claro no porque argentino porque acá con el tema de vos citate y yo también con el primer plano que le toma la televisión estaba como dicen algunos desencajados estaba la cara llena de respiración los ojos oídos un técnico ve esa jugada cuando terminaron el gol de Iván Valdés que quiso ser capazo en la jugada porque se acerca al jugador que va a meter el pase no tiene reacción cuando llega el jugador marca el gol el que cierra es Marcos Gómez que estaba 10 metros atrás de capazo capazo tampoco nos llega a la jugada es decir que él como que quedó totalmente descolocado en esa acción por eso no citaba que no suele ser común pero también es un mensaje si ayer ya no el famoso no pateaste la puerta del vestuario para si al día siguiente hoy como nos dijo en la entrevista él le pide perdón a la afición más allá de su postura era para entrar y decir muchachos que le pasa perfecto tomó otra otra gestión pero ayer me contaron Dani que cuando vos dijiste bajo el vestuario claro cuando te responden que no a mí me contaron y lo dije esta mañana y también en la intro en la introducción y le conté a ustedes que los dirigentes insultaron mucho a algunos jugadores desde arriba pero desde el palco ellos tienen flipa para entrar en pleno partido para no insultar al no 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 al vestuario hay modo hay modo pero por eso yo creo que hoy elige cuando charla con nosotros mañana va a ir a la práctica pero pero sabes por eso te decía hoy capaz al no haber hecho eso ayer hoy elige la forma con el tema y capaz algunos jugadores se asustaron porque mira que eso al jugador también le duele si vos decís espera como que me voy a asustar yo vengo limpia y bueno y bueno ahí depende de vos yo me voy y la agarro sabes que no hizo nombre pero ahí está el orgullo del jugador también si yo acepto porque me pasó claro si yo me revelo porque nosotros no aceptamos nada no hace rato cuando empezamos el programa y Fabio y Ariel eran de la teoría del miedo escénico yo le decía espera yo me iba por el tema de que era un equipo que venía abajo es fácil hacer el cálculo a quienes lógicamente no se refiere a los jugadores que estuvieron en la noche de Flamengo yo lo vi por ejemplo a Román el lateral izquierdo con un terror en el primer tiempo del clásico el primer clásico lejano no podía hacer pie se ameteaba al solo y también a los chicos a los laterales cuando tienen que tirar un centro y ahí lo incluye a Pínola y a los nuevos por eso siempre hablamos de las camisetas que pesan no pero yo voy por ejemplo en el partido de ayer si no fuera siempre Ovalo Domínguez llevaba a los mejores jugadores de colegiales y nunca jugaban en el equipo titular porque llevaba a Edgar Deni Enrique Noguera Héctor Martínez jugaba brazos pero que se ponía la camiseta olímpica y le costaba y terminaban jugando el tanque torre y compañía parte de esas transacciones tenía que ver con el lado estratégico debilitar a los totalmente o sea yo no voy a utilizarlo pero estoy debilitando por eso me extraño lo de Brizuela porque yo creo que Brizuela tiene mucho que ver con que la camiseta le pesa demasiado porque en otro club único que se ha tirado un centro la rompen la práctica la rompen la práctica y el técnico que viene pero en Olimpia nunca es para encontrar la explicación del por qué se insiste con él pero si Palermo se dio cuenta si el técnico se da cuenta quién no puede tirar un centro bueno porque le pesan 100 kilos cada pierna porque no está preparado ya tendría que haberse dado cuenta antes ¿por qué lo pone ayer a Brizuela? O no le hizo el diagnóstico a Brizuela antes de ayer ya se vio eso es más Brizuela fue titular con Chiqui en la fecha 1 contra Sol de América y Brizuela cuando Johnny le hizo la pregunta a Chiqui en la previa hasta daba a entender que Brizuela porque decía Libertad es el mejor equipo al deben ser y está haciendo muy bien este tema de ceder y recuperar no se dio ayer con el tema del peso ayer en el segundo tiempo entró Brizuela no limpia y entró Freddy y verán a Meliano ahí tiene el caso de Freddy que fue a Cerro y no fue el de Meliano entonces vino acá cuando lo veía a Brizuela en 3 de Febrero en otro equipo no está en Guaraní no está en Nacional el tema es lo siguiente es que si Palermo necesita un jugador extremo por derecha de borde centro una característica de ese tipo y mire ¿y quién si no es Brizuela? ¿qué hay en el banco? ¿qué hay en el plantel? y capaz es otro tema también capaz en las prácticas de Franco que también tiene un par de partidos creo que algún centro puede tirar ayer por ejemplo no ingresó Erick López Erick López que jugó dos partidos el segundo fue aceptable después tiene este chico seleccionó ¿verdad? Romero Manuel Romero no me digan porque ayer ya creo que Fabio quiso incisentar con el tema de Cornelio de Mariette no era la Olimpia no 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 pues jugó bien pues la otra vez Juanma fue ah Juanma Juanma quiso incisentar como hicieron el famoso ese a la puta mía que jugaba con él cuando lo vimos entró en Olimpia tampoco la tocaba tampoco la tocaba con él en Olimpia ayer otra vez se mandó un partidazo Luis Martínez y vos le preguntás a la gente de Guaraní y dicen no pero en Guaraní no o sea están esos jugadores que necesitan ser cedidos para volver son muchos son muchos pero voy nomás al partido de ayer voy a agarrar Olveira para mí es fácil diagnóstico ¿quiénes los que estuvieron en la noche de un traflamengo? no son los citados o apuntados por el presidente Nogués Olveira estuvo Olmedo no entonces Olmedo Capazo Hugo Benítez después Zavala estuvo entonces lo sacas Marco Gómez estuvo y vamos con el tema de Brizuela Fernando Cardoso estuvo Arrúa no estuvo contra Nacional de Medellín contra Cerro La Olla contra Flamengo que precisamente su problema no va a ser que lo superen 20.000 personas ¿verdad? pero después el resto sí y el resto son los nuevos por eso cuando Ariel decía que en el hincha opina había gente que añoraba lo de Alejandro Silvio o Tito Torres es por eso o sea como que perfecto nosotros teníamos nuestro metejón con estos jugadores pero los nuevos parece que porque lo que vos sabes que ni a Silva ni a Torres el marco es más ellos utilizaban casi como una especie de combustible para motivarse entonces cuando ven el equipo y su presidente el día siguiente dice yo creo que es mental yo creo que hay jugadores que se ajustaron creo que uno fue uno de los Diego que había hecho dos goles Diego Duarte el de Nacional y otro fue Fernando Romero cada uno con un paso por Olympia y Cerro y los dos hablaron de lo difícil que es pero no es solo difícil por el Twitter es difícil muchachos por la por entrar ahí los cuatro votados porque lo de el campo de juego lo del campo de juego lleva a lo del Twitter porque si vos jugaste bien la maraña del Twitter te va a tratar bien si vos fuiste un exato en un partido que pudo haber sido consagratorio donde como dijo Rodrigo y eso era al revés antes ahora hay cada vez más temor porque siempre decimos cuando un equipo no tiene jerarquía jugar de locales en una cancha llena le viene re mal porque no está apto para absorber la ansiedad del público si vamos a salir a ganar y Olimpia en muchos lados no tiene jugadores que en condiciones normales estarían jugando y ahí dice Johnny el error de la diligencia es sí que contrató a jugadores quizás que eran plan B plan C como estamos hablando a qué lateral izquierda que querían traer me nombraron uno de primera categoría en esta charla que tuvimos en todos estos días el que está en boca y al final vino Román en realidad Federico antes de Zavala ah Blanco la otra vez hablamos yo dije que bueno Blanco dije y lo que yo trae antes de Zavala cuando era un tapado todavía exactamente bueno y ahí está nos vino Aarón y acá está Fernando Coda bien Fer retomando ahí Lautaro Blanco bien 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 retomando la sobriedad en la opinión y después vino a ver Ramón Martínez vino a recuperarse Redes vino a recuperarse y después quien más vino como Vera ya dijimos el hombre que apareció con la mochila Ramón ya estuvo en la temporada Ramón ya estuvo en la temporada Ramón ya estuvo jugó contra Flamengo jugó contra Fluminense llegó a su techo en libertad se fue a Brasil no jugó ni un partido volvió y así como Romagna que vino a recuperarse a medias después se fue San Lorenzo o sea vos tenés que partir quien viene sin tener pergamino quien viene a recuperarse porque esa también es una cuestión de los representantes los jugadores que buscan un terreno como para después dar el lanzamiento nuevamente porque vino sin cargo cuando viene sin cargo y también se fichó sobre la hora llegaron llegaron dos más el caso de que hablaban por ejemplo Arrúa y Romagna yo creo Federico el principal apuntado es Carlos Arrúa porque es el distinto es el que la gente la prensa hasta colega de Martín Palermo se sentían hasta extrañaban su suplencia y los pocos me parece que él es el 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 más apuntado el más apuntado sí señor ¿por decir por Palermo o por la dirigencia? por todos ¿o por los compañeros? por todos me diría yo creo una víctima porque tampoco el vino yo no creo además además el jugo Federico a mí recién me pasaron el sueldo de Capazos no lo voy a dar porque sería muy mala leche darlo porque va a tener una familia en otro momento lo voy a dar pero yo no creo que Arrúa esté en el grupo de los Arrúa jugó tres partidos titulares en los últimos tiempos de titulares y en los cuales uno hizo un buen partido que fue contra Takwari en todo caso dos partidos lo que él jugó mal el partido contra Nacional y el de ayer pésimo entonces que sea por un partido además por un partido mejor dicho pero por eso lo de Arrúa 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 viene más en la categoría que vos dijiste de recuperarse si él en Colombia prácticamente no jugaba y llegó sobre la hora o sea llegó tan sobre la hora que no hizo la pretemporada Daniel si vos le criticás al que tiene condiciones no le vas a criticar a Hugo Benítez porque Hugo Benítez es un central saca toda la pelota por arriba levantó su nivel entonces tenés que mirar lo que le puede dar un distinto uno que se puede hacer una pausa uno que se puede gritar poner la pelota en el vacío yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que por ejemplo uno de los apuntados por lo que acaba de decir el presidente de Olimpia es Arrúa pero no por el tema de expectativa realidad porque acá cuando Federico decía el tema de los sueldos o sea mira para este mercado de pases como suelen hacer ahí en el impreso altas y bajas van a compartir columna Carlos Arrúa y Lucas Prato con Capazo pero ahí en el libro contable están en otra categoría están en otras columnas y para mí Arrúa si vamos a una cuestión de lo que le dio al equipo Arrúa le dio mucho más que lo que dio Prato que lo que dio Derli que lo que dio Capazo pero son otras realidades pero ni Derlis ni Olveira ni Prato entran en la categoría de y capaz el marco le asustó porque son tipo de mil batallas claro si lo dicen es una mentira pero para vos para hacer hablar de lenguaje bien futbolero Johnny si y que hace combinación con el apellido para vos Arrúa Arrúa si Federico no sé si arrugar el término pero arrugar el término no y un término hasta elegante te digo si le cuesta porque ese partido contra Meliano yo lo miraba a él y le decía a los compañeros va a ser clave Arrúa ingresa y no no marcó la diferencia contrata Cuaril con cinco mil espectadores en el Antonio Aranda hizo un buen partido hasta que terminó la energía y contra Nacional la vez pasada también jugó mal y ese partido fue con contra Nacional jugó muy mal mira que yo con el tema Arrúa yo sigo creyendo que Palermo en los partidos donde él fue titular le puso mal porque él cada vez que se aleja más del área rinde menos y ayer jugó doble seis y la vez pasada también jugó doble seis porque adelante tenían que jugar Prato Derli y Aarón pero ayer tuvo esa libertad a lo mejor como una como un para la partida por quien entró Derli por Arrúa si también hizo la misma que solía con el doble seis contra Tacuaría que te esperan cerca de su media luna por lo tenés lucha en la media cancha como para decir no siento el puesto y ayer tocó pocas veces la pelota Arrúa la pidió poco como él con mucho talento con mucha capacidad de organización de juego para mí él no es organizador para mí él tiene que jugar solamente vos sabes justo y cuando para mí él tiene que ser el que juega detrás del delantero y sabes que su mejor racha cuando fue cuando jugaba por detrás del hombre con quien charlamos hace rato el nacional el nacional de rorro recuerdo que tenía a Gaona Lugo y a Franco Costa creo que era como los extremos y era Arrúa más Villagra pero esta es una cuestión futbolística por un jugador de sus características tiene que pedir mala pelota tiene que buscar asociar él sabe dar ese penúltimo pase por llamarlo en un momento lo pedíamos dentro del equipo titular pero no es la de espada para que todo recaiga en él me parece en las condiciones que vino vos te acordás Johnny acá dice que dice Néstor Beltrán que también ve bastante la jugada ayer que él entró por el medio la chance más clara tuvo a Rúa al comenzar el segundo tiempo cuando se juntó con Hugo Fernández y yo venía escuchando la radio y escuché que los compañeros decían que le había hecho bien el cambio el ingreso de Fernández y ese que pateó y desvió a media Rossi y le quedó a Zavala que ya estaba en posición pero igual le pegó en el palo a la pelota bueno Johnny así está el tema mañana vuelve al entrenamiento si hay que ver el equipo para el el domingo el TUCUSA si en el plantel el TUCUSA si está con una dolencia muscular estaba en fisioterapia Federico veremos si espínola una sobrecarga muscular lo deja fuera el domingo la la lista sale sin él y imagino que en una semana se va a recuperar para el juego de términos recuperar su puesto y Salcedo qué problema Salcedo se agarra en el primer tiempo qué cosas tan extrañas jugando una vez por semana uno que ya ya fue campeón que ganó con con Olimpia con Copa Libertadores uno dice bueno a lo mejor la carga emotiva el hecho de ser capitán el estar allí en un estadio donde él debutó donde tuvo varios inconvenientes a lo mejor eso le jugó en contra y se lesionó porque fue muscular la lesión de Saúl Salcedo bueno la última el que todos extrañan que a veces soluciona este tipo de problemas pero que no estuvo bien el último año físicamente Richard ¿cuándo vuelve? Richard creo volvería el clásico es el para dos tiene para dos semanas más por ahí el 12 ¿en serio? sí yo creo que sería después del clásico porque son dos semanas y el clásico se juega el 12 y uno retorna inmediatamente yo creo que si ayer se ganaba era para el clásico no sé si lo de ayer va a ser que se cumpla porque me acuerdo que en el famoso clásico de su chilena él no estaba el efecto mental claro y por eso él entra en el segundo tiempo o sea no Richard es un tipo de mil batallas pero capaz con todo lo que significa este equipo funcionaría un poco mejor si tuviera Richard y el tema Federico es si Olimpia ya está knockout del torneo para qué arriesgarme pero si el clásico hubiese implicado o lo que se decía a ver Cerro gana Libertad sigue estancado y Olimpia gana pero yo creo que toda la parte de la recuperación se hacía para llegar a ese 12 de mayo para el partido en la cancha de Cerro y quedó trunca por todo por todo esto que está pasando todos los días nos escucha buen día por mi cumple al aire estamos hablando de está el cumpleaños Gustavo Ruiz saludos para Gustavo Ruiz que la pases bien hermano a pesar de el resultado de tu equipo anoche de Olimpia hoy hay Champions hoy hay segunda semifinal de fútbol argentino hoy hay un par de partidos de equipos tradicionales de la Copa Paraguay estamos con Edgar y ya viene el desarrollo con Fabio Martín también de todas estas informaciones los servicios ahora tenemos Palermo nos piden por lo de Cotonogues para el cierre que rápido pasó 13 con 33 en todo el país ofertas toda la semana en el cacique lunes recargate con buenos precios martes frutas verduras y alimentos light miércoles fiambrería limpieza alimentos de producción propia jueves carnes pollos cerdo pescado y productos a granel los fines de semana tiramos la casa por la ventana el cacique si te conviene con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos salsa para pollo cerdo chimichurri provenzal ajo y mostaza y lo más nuevo la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo que esperas para probar encontrarlos en todos los puntos de venta del país en las redes como arroba arcoiris p y descubre atlántico shop tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos interfisa financiera paraguayo japonesa y gnv y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online visitanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta en cambios y renda web te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor llamando al 061 514 920 cambios y renda web casa marco para su cristal templado templax somos expertos en instalaciones de fredes de fidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas casa marco pasión por la calidad teléfono 021 506 104 celular 0975 759 00 casa marco pasión por la calidad ahora tus visitas a cneu centro automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles camionetas motos o una compra mínima de 400 mil guaraníes estás participando del sorteo por un fabuloso onyx cero kilómetro te esperamos en el cneu centro automotriz más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba cneu py 1335 minutos el gusto de compartir este momento con tania ruiz gerente de marketing de ngeo que tal tania como estas te saluda fabio bienvenida al cardinal deportivo buenas tardes que tal fabio como estas un gusto saludables también a ustedes bueno tania comentanos que se viene a partir de ahora otra vez llega la feria de ngeo contanos más detalles y estamos arrancando la semana de la feria es la cuarta edición de nuestra feria ngeo como te digo ya es la cuarta edición tuvimos muy buena experiencia y muy buena muy buena reproducción de los clientes en las anteriores así que volvieron pidieron que la volvamos a hacer y la estamos lanzando este viernes 3 y sábado 4 de mayo estamos hablando ngeo para que la gente pueda aprenderse a todos estos productos tania si fabio es una feria de oportunidades donde van a poder encontrar productos a muy buen precio de todas nuestras marcas las marcas que representamos como todos saben por supuesto nuestra marca emblema que es tokyo que es la marca de electrodomésticos digamos con más reconocida en el país y también por supuesto tokyo whirlpool arno mullinex evolution con equipos de gimnasia trap y muchas otras marcas que nosotros bueno que representamos y donde tenemos una gran variedad de productos para todos los consumidores y bueno queremos hacer esta feria para que puedan aprovecharla ya viene viene el día de la madre viene épocas festivas así que bueno que mejor momento que para poder aprovechar esto ir a comprar productos regalitos también estamos cerca de fin de mes así que creemos que la van a poder aprovechar muy bien por ejemplo yo quiero cambiar mi heladera tania estamos hablando de cuántos de descuentos en las heladeras que tienes o que tiene ngeo a disposición nosotros vamos a ir con descuentos del 30 50 incluso en algunos productos vamos a tener hasta 70% de descuento así que es cuestión de ir a buscar vamos a tener una gran gama de productos de heladera lavarropas televisores aires acondicionados pequeños electrodomésticos todo lo que hay cuidado personal de remington planchitas secadores alisadores de pelo también equipos de gimnasia como te digo una gran gran variedad y con descuentos súper importantes así que les invitamos a todos que vayan a nuestro centro de distribución en la ciudad de San Lorenzo que está sobre la avenida Avelino Martínez entre las calles Río Amadú y Arsenales y bueno vamos a estar desde las 7 y media de la mañana hasta las 16.30 el viernes y el sábado para poder para que puedan ir a recorrer mirar y bueno encontrar una gran cantidad de productos y oportunidades me queda súper Tania porque estamos ahí en Fernando de la Mora ahí a pasitos de Avelino Martínez para llegar a esto que va a significar NG Off para esta semana y muchísimas gracias por este tiempo Tania dale Fabio les esperamos a todos muchas gracias ahí estábamos hablando entonces con Tania Ruiz gerente de marketing de NG o se viene la feria NG Off para poder tener productos de primera calidad con la gente de NG ahora tus visitas a CNU centro automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles camionetas motos o una compra mínima de 400 mil guaraníes estás participando del sorteo por un fabuloso Onix cero kilómetro te esperamos en el CNU centro automotriz más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba CNU PY en crédito amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.by o via whatsapp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata solicitar un préstamo nunca fue tan fácil si necesitas efectivo mejor crédito amigo proba los mejores blenches de selección de tres leones en sus presentaciones tubos premium te invitamos a seguirnos en redes arroba tres leones hoy es un gran día hoy queremos comentarles que el acto holanda la marca light a que el paraguay prefiere ha sido galardonada por décima vez consecutiva con el top of mine impresionante 10 años consecutivos habla de la calidad de la acto holanda que se disfruta y se recuerda la acto holanda ganadora del top of mine 2024 gracias por preferir nuestros yogures gracias por disfrutar todos nuestros lácteos el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por castrol magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo y con la derrota de olimpia tenemos que hablar otra vez del repaso de la tabla principalmente en los primeros lugares libertad 32 puntos cerro porteño 29 olimpia permanece con 25 2 de mayo 24 luqueño 22 ameliana con su victoria llegó a 22 puntos guaraní con 21 tenemos que hablar de lo que ha significado el partido y las repercusiones con lo que hablamos también con leonardo villagra jugador del equipo de ameliano y el posteo que realizó con respecto a maena maena en gaolimpia decía el posteo y él decía no, no importa me van con lo que se viene a partir de ahora las repercusiones que va a tener el posteo que realizó en su instagram el delantero de ameliano no, yo me aguanto todo para que futbolista puede aguantar bien, bien, bien está para eso para aguantar entonces el fútbol para caballeros es para hombres y yo solamente puse eso y se malinterpretó o sea se generó un murmullo grande y se armó el quilombo yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo me banco todo tengo 15 años de carrera no, no tengo ningún problema ningún problema y en la intermedia tenemos que decir que volvió a ganar Tembetare su partido 2 a 1 enfrentando a Independiente de Campo Grande y es escolta del líder deportivo Recoleta el otro que ganó también ayer fue 3 de febrero le ganó a Guaireña en el parque del Guaira los principales lugares Recoleta 10 ahora Tembetare con su triunfo de anoche tiene 9 San Lorenzo 8 Carapagüa 7 al igual que Fernando de la Mora y Encarnación FC los primeros lugares en la intermedia cumplida la cuarta fecha el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubri centros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo llegaron las 72 horas de descuentos reales a farmacias catedral desde este lunes 29 al miércoles 1 de mayo con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 6277000 whatsapp 0982 927610 o visitanos en nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos en farmacias catedral desde 1905 amamos cuidarte Génesis el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8 agua Génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza de acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con Génesis el origen de la vida Garelli estructuras presenta el sistema Losarrab que es Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Losarrab es un producto de Garelli estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 551-142 El estado del tránsito es presentado por Puma Energy Si hay platos hay asado Tráfico que tenemos sobre la zona de Mariscal López en los diferentes accesos Mariscal López en República Argentina con dirección al centro de la ciudad hacia Sacramento zona del cementerio de La Recoleta la misma historia por el lado de choferes del Chaco como para ir a Sacramento destino a cruzar Avenida España se espera mucho también en el semáforo de Mariscas López y Sacramento terrible terrible el tráfico en esa zona estamos hablando de un movimiento muy importante en la víspera de feriado no te olvides pasar por Puma Energy el estado del tránsito fue presentado por Puma Energy si hay platos hay asado ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas Puma Energy te recomienda hacer un asado si un asado llegó la promo invasión de platos de Puma Energy llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diesel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas seguí a Puma Energy en las redes y entérate más si hay platos hay asado Puma Energy atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu o en la ofi a donde vayas porque con cocido quemado Indega cocidar nunca fue tan fácil Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trevol si hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores en Lactos Trevol ponemos toda nuestra pasión capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país Lactos Trevol nutre tus emociones probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelore maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortin el pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro agregas hielo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra Fortin la auténtica tradición la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos se les gusta bueno se juega a las 15 horas el partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en realidad es en Alemania el partido Bayern Múnich recibe al Real Madrid 15 horas el partido de hoy primera semifinal de la Liga de Campeones temporada 2023-2024 mañana el Borussia Dortmund a las 15 va a recibir también al PSG veo que ya está la alineación Real Madrid Real Madrid como antes bien temprano y al final juega Nacho Nacho con Rüdiger claro y el resto del equipo es el mismo si Valverde Chorameni Chorameni Rodrigo Bellingham y Vinny Junior el equipo de la Madrid en la zona ofensiva para enfrentar al Bayern que todavía no está confirmado para lo que va a significar este gran partido que se viene a las 15 horas la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural preparate los domingos en familia con Pechugón todos los domingos son de Pechugón disfruta de momentos inolvidables sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras Pechugón deliciosamente natural llegó vale otra de Pilsen caza promos llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos así que ya sabes cazador lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen si encontrás alguna descubrí donde canjear las en Pilsen punto com punto peiriega top of mine dos mil veinticuatro en la categoría leche es para trebol sí hace trece años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores en lactostrebol ponemos toda nuestra pasión capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país lactostrebol nutre tus emociones y tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente del club olimpia el señor rodrigo no es habló de la actualidad del momento del equipo el respaldo la continuidad de palermo todo esto para el final del programa muchas gracias sí realmente una decepción enorme lo de ayer realmente el marco era imponente preparamos toda una una fiesta inolvidable para para el olimpista la gente respondió de una manera poca veces de vista y bueno lastimosamente después de todas esas emociones todas las cosas lindas que vivimos bueno se vino la decepción de una derrota muy dura bueno primero te agradezco que hayas atendido porque sé que está con varias cosas varias reuniones te llamamos bastante con wilson bien insistente y bueno agradecemos a rodrigo que nos atiendas te quiero preguntar está tan mal olimpia como el equipo que jugó ayer porque se subían al tren crecía el entusiasmo que no se dio casi nunca porque el equipo no 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 nos viene mostrando pero ayer se ganaba y hasta en ese tema de agarrar un envión de de la confianza de la gente que dice a la pucha al final vamos a pelear el título faltando seis fechas podía cambiar toda la historia y el equipo perdió pero jugó muy mal rodrigo dejamos pasar una oportunidad increíble realmente yo creo que puedes perder de verdad no no perder no está mal el tema es lo que hemos caído en la cancha y ayer no tuvimos alma no tuvimos nada honestamente fue una vergüenza un papelón y bueno en nombre de la directiva también le pido disculpas a todo el público y a todos los socios del club rodrigo y eso que le decís a la afición hoy dolida por lo que pasó ayer también le hiciste saber al plantel y al técnico o esto es no allá adentro hay cosas que por lo que significa la dinámica propia del plantel se maneja de otra forma porque me parece que es importante lo que lo que acaba de decirle a la afición no no todo lo que lo que sea puerta de adentro nosotros lo mantenemos puerta de adentro siempre siempre dije que no vamos a manejar así vamos a seguir siendo así nada ahora resta resta trabajar resta recomponernos y bueno tratar de de que todo un poco hagamos en el club una autocrítica para para buscar mejorar en lo que cada uno debe hacer ¿Cómo notaste al plantel a Palermo después de la derrota y después de ese rendimiento? no después del partido ya no me bajé al final de suave realmente estaba estaba no tenía muchas ganas de bajarme así que no sé cómo estaba no tuviste contacto con ellos después entonces no crees que ya ya se bajaron crees que ya se bajaron del torneo no 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 Olimpia mientras tenga chance nunca nunca puede basarse de minutos está súper difícil está casi imposible pero no podemos bajar los brazos nunca Rodrigo el tema esfuerzo del jugador porque vos podés jugar mal pero no renunciar al esfuerzo vos solemos ver tus redes sociales está mucho en las prácticas le llegué al jugador porque te cuento una cosa estuvimos hablando con el jugador Dameliano que nos contó que ellos llegaron de Venezuela a las 6 de la mañana el sábado después de todo lo que fue el viaje de 8 horas 9 horas se movieron después durmieron y ayer jugaron y y uno veía que con toda su carencia dieron mucho y y no vio por el lado de los jugadores Olimpia cuando te hablo que por ahí están los futbolísticos que es un problema pero el tema de la entrega que muchas veces se utiliza como una excusa pero que muchas veces también veo una realidad está pasando ahora con cerro que jugadores que antes caminaban ahora están volando vas a tomarte el tiempo para hablar después de de lo de ayer porque dijiste bien que no bajaste al vestuario porque no estaba la condición pero hoy está tarde ¿necesitar hablar con algunos jugadores Olimpia o deleas eso? no, no, no claro que sí claro que vamos a hacerlo con respecto a lo de ayer sí, yo creo que yo creo que el marco y el público deberían haber sido elementos super motivadores para ellos la primosa gente no fue lo que vimos en la cancha y bueno vamos a vamos a hacer un análisis de cuenta dentro de lo que nos falta de lo que tenemos que hacer y bueno vamos a ver si con eso podemos levantar esto hablaste hablaste este tiempo con Palermo le da su lugar él es el técnico pero le apreciaste alguna inquietud de de todos los días no yo hablamos todos los días ajá está bien eso y vas a hablar con él hoy sí, claro por supuesto ¿y él es abierto Rodrigo? super no, tenemos una relación muy buena con él realmente y él comparte mucho su trabajo con nosotros así que en ese sentido no no hay absolutamente ningún ningún reclamo y hasta ahora en esas charlas ¿cuál era su diagnóstico? físico confianza ¿cuál era su diagnóstico hasta ahora? ¿hasta dónde nos podés contar? no, no, no como te digo eso todo eso queda dentro dentro del club yo no voy a hablar de esos temas específicos Rodrigo te saluda te saluda Fabio Rodrigo con respecto justamente a Palermo para seguir con esto no quiero hablar de la palabra respaldo pero ¿ustedes apoyan el trabajo que está realizando el técnico esto va a seguir? claro nosotros incluso estamos ya planeando la pretemporada del receso de Copa América obviamente acá hay muchas hay que pasar con tiempo con muchas cosas acá no hay ni un ni un planteo de cambiar el técnico ni en lo más cerca ni en lo más lejano así que no no pásalo por ahí nunca y en cuanto y en cuanto a la posibilidad de reforzar el plantel del presidente la serie va a ser todo el esfuerzo necesario para poder haber devuelto al mercado ¿cuándo? ¿cuándo? ¿y cuándo comience el clausura? para la clausura yo creo que ya dijimos un millón de veces que no vamos a poder que no vamos a poderlo reforzar o sea no yo creo que tenemos equipo para pelear no pasa por reforzar o no reforzar yo creo que tenemos que cambiar el chip un poco y que estos jugadores puedan dar lo que realmente pueden dar porque pueden dar mucho más de lo que están por ejemplo hablas con Derlis y ¿qué le pasa del tema de la falta de ritmo por las dos cosas porque primero tuvo una intervención y después tuvo una especie de infección nos levanta por eso porque Derlis es muy necesario para este equipo Rodrigo claro Derlis como decimos siempre es el mejor jugador el jugador paraguayo tiene que agarrar ritmo de nuevo y bueno está camino a eso obviamente bueno ayer tuvo pocos minutos pero bueno Derlis va a volver a ser el jugador que todos conocemos una vez que tenga más ritmo bueno está dejando bien porque me quedo porque lo conozco a Rodrigo y sé que está diciendo la verdad cuando habla de ni ahí cambiar de técnico no es famoso así le reparlamos al técnico y ya están hablando con otros ¿verdad? entonces no lo que pasa es un tema de respaldo ni nada o sea no estamos ni siquiera imaginando ni planteando un escenario como ese tenemos que trabajar con lo que estamos con lo que tenemos y bueno mejorar mejorar dentro puertas adentro y seguir trabajando yo creo que dentro de todo eso es trabajar todos los aspectos ¿verdad? y lo anímico lo mental también es muy importante en todo esto obviamente quizás algunos jugadores del marco imponente de ayer le pudo haber asustado no sé o esa idea de caneliano de entrar con una derrota puesta más o menos contra ellos yo creo que tenemos que trabajar en todos los aspectos y bueno estamos lo que estamos y cualquier planteo que se esté haciendo de Ciudad del Cambio realmente no está lejano a ser real vos sabés que estamos asindiendo acá con la cabeza el tema de quizás entrar con una derrota porque son partidos casi calcados